Cada día se extiende más y se expande más y, por supuesto, esperamos que esta sea su comunidad y, como lo dije en algún momento, cuando me invitaron a ser cabeza de Argentina y Uruguay, ser el servidor que a ustedes les da lo que les interesa como comunidad. Este tipo de eventos mezclamos en los tres capítulos, que son CFOs, CMOs y CIOs, pero la verdad que la interacción entre cada uno de los capítulos y entre ellos es muy importante. He tenido la oportunidad de conocer gente, como decimos allá en Colombia, muy chévere, realmente, y de relacionarnos de una forma muy divina, porque realmente son relaciones que perduran. Y es un poco el ánimo de lo que Ricardo, en función del fundador y presidente, les va a contar ahora, más allá de que me haya robado un poco de minutos y palabras, y hoy la plenaria básicamente tiene que ver con el CIEXO AFIDIO, aquel que ha vuelto desde la pandemia a este mundo híbrido de la presencialidad, lo que estamos hoy en día, y el tema remoto, y hoy el metaverso, por el que queramos llamar, a ese mundo virtual para hacer más alena las conectividades y el ámbito laboral. Pero, por otro lado, también para relacionarnos de distintas formas. Entonces, sin más, hoy tenemos una presentación de Nuestro Alegado AFIDIO, que va a estar aquí, y después tenemos un panel, que vamos a estar para, digamos, Ricardo va a tener el honor de ser moderador, y hacer las preguntas correctas a los CIEXO AFIDIO que tenemos hoy. Ricardo, entonces, ¿Querés venir a dar las palabras? Bueno. Gracias. Gracias. Creo que con esto podemos pasarlos en likes. No funciona, Rodríguez. Sí. Tienes que hacer el clic más. Ah, ¿Este no es? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Está bien, perfecto. Sí, es un problema interfaz. Bueno, esta semana ha sido interesante. Hemos tenido diferentes actividades. La primera, no sé si todos están, vamos a decir, más claro de cómo es la estructura de nuestras comunidades, de las cuales ya llevamos nueve años. Entonces, tenemos un grupo al cual le llamamos directorio, por cada capítulo. Y este directorio lo conforman, vamos a decir, CIOs o CMOs o CFOs de diferentes industrias. Va iniciando pequeño y va creciendo a un número de unos treinta C-Level por cada capítulo. Entonces, en esta semana nos hemos tenido la fortuna de encontrarnos con los miembros del directorio. Fuimos con los CMOs, con los CIOs, salieron ustedes aquí presentes. Y este directorio es el que le pone el norte a la gente. El que representa el resto de los miembros que mencionaba ahora Rodrigo. Entonces, él tiene que poner las prioridades, los temas a tratar. Queremos hacer esto, queremos hacer esto. Esa información la vamos a divulgar en los próximos días y cuáles fueron los resultados de esos directorios colocándole en otro. Y bueno, venimos en esta ronda diciendo que estamos ahora en un mundo un mundo anfibio diferente. En los últimos meses he estado en México. Se está pasando algo similar en donde la presencialidad versus la virtualidad pues todavía no está tan clara como en sus organizaciones, en sus oficinas, en donde la gente prefiere estar muchas veces mucho más conectada como ahora, cuando casi que tenemos el mismo número de personas en línea que aquí es presencial. Y bueno, eso es parte de lo que buscamos, generar una inteligencia colectiva sobre algunos temas. Entonces, en este caso es sobre esta nueva realidad, el cliente tradicional, el nuevo cliente. Tenemos que hablar también, sí, de cómo es trabajo remoto, trabajo en la oficina. Entonces, esos son los temas que nos traen. Y lo que hemos estado viendo en México, en Chile, en estos últimos meses, en Ecuador. La próxima semana vamos a estar con la hostilidad de Perú para tratar de entender esta nueva realidad. Y estoy seguro que al final del día, entre todos, pues vamos a tener un mejor panorama y visión de qué es lo que viene y cómo podemos enfrentar todos los retos. Entonces, bueno, ya estamos aquí, muy a gusto. Yo hacía como 12 años no venía a Argentina. Antes de desarrollar esta comunidad, yo trabajé con Intel. Él tenía un centro de desarrollo de software en Córdoba, muy interesante. Tuve la oportunidad de venir a algunas ocasiones. También trabajé con Microsoft. Y bueno, hasta que dije, qué interesante esto de los ecosistemas, qué interesante el networking, qué interesante prestar ese servicio. Entonces, después de trajinar tantos años en el C-Level, el C-Level es solitario. C-Level necesita muchas veces de un consejo, pero no necesariamente de la conversación con el, con tu colega C-Level o con el presidente de la compañía, sino con un colega que de pronto puede tener una posición porque ya pasó por eso o porque, digamos, tiene otra visión diferente o de otra industria. Entonces, eso es lo que buscamos llegando a Argentina. Y bueno, tenemos la fortuna de tener también a un líder como Rodrigo. Rodrigo lo conocimos en la comunidad de Colombia. Él tuvo exportado de Argentina hace algunos años allá. Y bueno, él degustó la comunidad. Luego regresa a su país. Y en los últimos cuantos meses ya, Rodrigo, seis meses, tal vez, un año, ¿cuánto lleva allá? Sí, un año. ¿Sí? Sí. Entonces, ha, ha tomado el, el reto y el liderazgo de las tres comunidades en Argentina. Y después de mucho, bueno, no, no evaluarlo de manera tan tratada, dijimos, oye, ¿por qué no abrimos también Uruguay? Entonces, eh, Rodrigo va a estar liderando Argentina y Uruguay desde acá. Estamos buscando eh, contratar otra persona para apoyar pues todo el tema de alianzas que necesitamos en el país. Entonces, ya estamos en la búsqueda de ese, ese perfil. Ahora se los, se los, se los comunicaremos para que a ver si conocen alguna persona que pronto haga match con lo que estamos eh buscando. Pues bueno, muy contentos de estar aquí. Es el primer encuentro presencial, virtual, hemos tenido mucho. Eh, reiterativamente, incluso movimos el horario pues para poder adaptar a todos los, los encuentros que estamos haciendo a nivel de, de región. Así que bueno, siempre es un gusto. Yo les he prometido a todos los que han llegado temprano que vamos a tener vino. Y de hecho, sí, en estos tres días acá hemos tomado mucho vino, menos hoy. No, no sé por qué. No, no sé por qué. Falta. Creo que ya. Sí, entonces, eh, porque al final del día, sí, aquí podemos hablar de tendencia, de negocios, de retos, pero esta es una comunidad intuita personal. Las conexiones, yo creo que esas neuronas se conectan un poquito mejor cuando hay un poquito de, de entolitros alcohólicos en nuestros sistemas. Así que, eh, Rodrigo, bueno, el piso es tuyo. Muy bien. Eh, importante es que esta es una comunidad de ustedes. Eh, no es una comunidad de Ciexoforum. Ciexoforum es el medio. Entonces, es aquí están invitados todos a, no solo a, a participar, sino también a participar a sus colegas, que crean importante estar parte en la comunidad. Y es, volvemos. Como, tal como es Ricardo, hay unos directorios que hacen como la definición de los temas que le interesan a cada uno de los capítulos, pero en realidad, cada uno tiene voz y voto. Y no sé si vieron que en el chat, constantemente, pues, en este caso yo estoy enviando información. Este chat es de ustedes, no es mío. Yo soy uno, uno más que tenía la oportunidad de estar en distintos capítulos, incluso, o sea, en mi vida personal, he fungido como CTO, he fungido ahora como CFO, y en algún momento estuve en marketing. Entonces, eh, entonces, eh, gracias a Dios tengo la oportunidad de, de poder dar contenido a lo que hace falta. Hoy por hoy, el chat ya está habilitado, no sé si alguien que esté conectado, eh, quiere hacer preguntas, en cualquier momento puede hacer preguntas, porque esto es interactivo, eh, y la idea es que hoy vamos a presentar esta dinámica que nos ha pasado ahora, que tiene que ver con el, con el mundo presencial y video. Entonces, desde la mano de FOIP, que ya les van a contar bien qué es, nosotros tenemos un esquema, no sé si lo ha, estaba pendiente de chat, si lo ha contado Ricardo, pero nuestra modalidad tiene unos aliados que en realidad están en, divididos por capítulos, no hay aliados que tienen que ver con la parte tecnológica, otros mercaderos, otros financieros. Pero los aliados son aquellos que vienen a dar contenido de la mano de lo que necesitamos en, nuestra función, ¿no? Entender para dónde va la industria, qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces lo tenemos de distintos, digamos, empresas, organizaciones. En este caso, CXO Forum, lo que intenta hacer es buscar aquellos que, a través de los directores, se definen como lo más interesante. Bueno, pues Diego Riveros va a hacer la presentación ahora, vamos a cambiar el, el link de la presentación, de qué es, eh, y cuál es, eh, perdón, cuáles son aquellos temas que interesan en, en relación a lo que es el mundo híbrido. Profesional, bueno, presenta. Dale, dale. Y ahora, ¿qué es la presentación? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Riveros, soy paraguayo, vivo en Asunción. Mi formación es, estuve más de 15 años en el mundo telco. De hecho, Buenos Aires me hospedó en el año 2006, 2008, cuando CTI Móvil, recordarán, llega a Paraguay, adquiere una operación en Paraguay, y en ese momento yo estaba, eh, en el, ya en esa operadora, y me vine a Buenos Aires a vivir todo. Era la época dorada, en ese momento, el dólar 4.1, o era, un, uno, cuatro, no, pero era, era, era otra, era. Así que, luego InfoBip llega en la región, ya con, eh, en Buenos Aires, vino en el 2010. Le quiero contar un poco qué es, qué hace, qué hace InfoBip. InfoBip es una empresa de origen croata, nació en el 2006, con el, la, el fin de conectar a, a empresas con sus clientes. El primer, el primer, el primer canal que habilitó fue, el SMS, en que, se, básicamente, potenció todo lo que era la plataforma, para envíos de SMS. Hoy, eh, ya, el SMS es uno de los canales más, fomentamos la omnicanalidad como nuevo, nueva, nueva forma de contacto con los clientes. Y, entonces, hoy, es una plataforma 100% de la nube, que permite, no solo la parte, la, el contacto con los clientes, sino, gestionamos toda la comunicación y experiencia del cliente a través de nuestra plataforma. Tenemos presencia global, es una empresa que está creciendo a lo, a, a, a lo largo de los años, en la región, estamos en Asunción, Argentina, aquí, en Chile, en Perú, en Colombia, que es nuestro PAP, eh, alcanza de más de 200 países. Y, entonces, a ser una operadora, también, en el mundo telco, eh, tenemos conexiones con todas las operadoras, que nos permitan nosotros hoy brindar todos esos canales, eh, esos canales de comunicación. Básicamente, rápidamente, nuestra, nuestros clientes que hoy, eh, confiaron, o confían en, en, en nuestras soluciones, eh, y son estos dos, estas dos verticales que hoy, eh, tenemos prioridad. En el mundo retail, como Rappi, Flamingo, Falabella, Sengosut, Rebequín, y la, y el área de finanzas, que también, eh, los principales bancos a nivel global, y aquí estamos hablando también con varios bancos, a nivel, en toda la región, ¿no? En las industrias, como ser, eh, lo de ride sharing, que son los Uber, Volvo, entonces, toda la parte de, 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 de seguridad, de autenticación, lo hacemos a través de, eh, de InfoVib, ¿no? Y en este mundo, en esta, en esta, en esta, hoy que nos, que nos reúne la, el, el anfibio, nosotros hemos pedido a, a nuestras, a estas, eh, que hacen market research, como IDC, varios estudios, y, y nos estamos enfocando un poco, analizando un poco estos cambios que hay con respecto a la post-pandemia, ¿no? Y así fue que, el año 2020 fue un año atípico para todos nosotros, y lo que vimos es que, el comportamiento de las personas cambia, y eso obviamente hace que las empresas tengan que adaptarse totalmente a la forma que se comunica con sus clientes. Y así vemos la, que el 82% de las personas, un promedio, el 82% están comprando online, algo que anteriormente era como, la pandemia aceleró esa compra online, hoy nos imaginamos, y tenemos los principales países como, Brasil, que, que encabeza con 88, 88%, Colombia 79%, Perú 78%, Argentina 77%, eso fue, y, y hay un dato importante que la pandemia, o el, 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 el confinamiento, hizo que las, las personas se animen a comprar online, ¿no? Eh, estas empresas, estos retails, así llamamos, que tenían solamente su canal físico, se vieron obligados a habilitar su canal online, en este tiempo, ¿no? Entonces, eh, ya dejaron de pensar que totalmente tenían que tener la tienda física, necesariamente, y las redes sociales, fue su principal aliado, es decir, todos los comercios, tenían que tener, eh, tenían que estar en redes sociales y fomentar a través de ahí. ¿Cuáles fueron estos cambios de consumo? Y aquí es, eh, importante ver cómo, eh, eh, pospandemia, eh, las, las personas empezaron a, cada vez, comprar, ¿no? Es decir, los que tenían menos de un mes, eh, menos de una vez por semana, más de una vez por semana, como pueden ver aquí en el gráfico, empieza a, pospandemia, a aumentar, una vez por semana, dos veces por semana, tres veces más por semana. ¿Cuáles fueron los productos que más se compraron en ese tiempo? ¿No? Rompacalzados, obviamente, alimentos electrónicos, cométicos, farmacias, vemos ahí automóviles en, en último lugar, y el, el, los, los, los dispositivos que más se otoran, obviamente, el celular, por la penetración que hoy tienen, la, los móviles, en, en toda la región. los factores el cliente que esperaba que tener una buena experiencia en la compra las empresas hoy se ven como centralizados en ofrecer una buena experiencia en la compra y como podría hacer la percepción la gente compraba a través de dispositivos y toda esa gestión de compra tenía que ser correctamente administrado por las empresas vemos que en los canales de que fueron aumentando como Whatsapp como primer canal hoy InfoBip es licenciatario oficial de Whatsapp Business Happy y fue el principal canal que las empresas hoy empezaron a tener para comunicar vemos como Whatsapp como principal canal para recibir información para toda la gestión de compra el email como segundo canal las notificaciones cada vez son más las aplicaciones que hoy se están se están masificando todas las empresas apuntan a tener su aplicación y último como las redes sociales este es un dato importante Whatsapp se consolidó como herramienta para mantener la relación con los clientes estamos viendo que ahí las personas prefieren y es un tema también de las de las nuevas generaciones que prefieren buscan un canal online para lo que es el contacto con los clientes vino a quedarse esta forma de la pandemia aceleró en cierta forma lo que fue la omnicanalidad es decir el cliente decide por cuál es su canal preferido y las empresas necesitan adaptarse a ese a ese canal es decir que si el cliente veía que el Whatsapp era el canal principal necesitaba fomentar es por eso que en este periodo las empresas aumentaban aumentaron sus canales online por esta cuestión que se venía se venía eso es un poco lo que tenía para para compartir supuesto que te pueden bombardear la pregunta obviamente si quieres alguien del mundo virtual hacer alguna pregunta porque si no voy a hacer preguntas yo ahora vos vas a ser parte del panel así que si si listo si aprovechemos si te quedas por acá es esto como bien saben es tienen que migrar otra vez en la presentación un segundito ahí está faltando dijo que iba a llegar tarde y eso es lo que pasa muchas veces también con con el tráfico pero entonces tenemos unos panelistas que hemos elegido en este caso para hablar de los desafíos que planteó en el mundo virtual el host es justamente Manuel de Audi va a llegar un poco tarde pero no importa vamos a iniciar con los que estamos y vamos a hacerlo y luego el networking a lo que vinimos entonces tenemos a Manuel González que es el CMO de Audi en este caso también está Nicolás Gribarne que hoy es el presidente de CMOs en el capítulo CMOs también este era parte del directorio y está Gabriel Chegeit que pertenece al directorio CIO y por supuesto que estaba también Manuel pero en este caso vamos a iniciar también con Diego entonces porfa venga hay una presentación la voy a dejar lista vamos con el panel ahí yo la dejo lista para cuando para cuando desee pero no voy a tocar el que por las luces sí porque nos venimos preparados pero bueno entonces esto es fácil es un poco una dinámica entretenida de poder hablar entre nosotros pero cualquiera de ustedes está invitado también a contar su historia porque esto es un poco el puntapié inicial de lo que nos ha pasado desde que comenzó la pandemia que creo que nos cambió la vida a todo el mundo no solo en los negocios que definimos sino también en los retos que nos plantearon desde distintos ámbitos en el board por algunos desde los clientes para otros y también los mismos colegas que tenemos en la misma organización creo que a más de uno le ha cambiado no solo la vida sino la forma de mirar las empresas y los clientes entonces voy a comenzar por allá pero se pega directo también una de las preguntas es ¿cómo ven? ¿cuáles desafíos han tenido? ¿y cómo ven el futuro respecto de este mundo híbrido y el CXO anfibio que es en el que nos tenemos que mover hoy? ¿no? volvemos a la presencialidad nos quedamos en la virtualidad estamos en un par-capal ¿qué desafíos tenemos en cuanto a las personas el talento los clientes? y vamos a empezar por Gabriel que representa la firma que hoy nos seduce a todos pero que también tiene sus desafíos entonces cuantamos un poquito como creo que todas las firmas seducen ¿no? cada una cuando me habla de Google ¿quién? hay una no y la otra claro así con cada firma yo creo que tuvimos varios desafíos yo del lado de Haití hemos tratado en los foros nuestros la falta de equipos la falta de equipos que hubo el desabastecimiento que hubo durante la pandemia y cómo cómo hacer que durante la pandemia las personas trabajen remotamente no teníamos equipo para darle ¿no? no teníamos cómo proveer los equipos y nos miraban a nosotros como culpables ahora por suerte bueno la pandemia duró tanto tiempo que nos permitió ir resumiendo estas cosas y ahora la gente no quiere volver ¿no? están cómodos ¿no? quieren quedarse quieren quedarse como están entonces es como que cambió la realidad ahora cuando vas a tomar una vas a reemplazar un puesto actual de trabajo hay mucha gente dice yo trabajo solamente remoto si no dime ya ¿no? y eso antes no si dos años no era tan común que alguien te plantees eran solamente unos privilegiados que cobraban en dólares no haciendo programación de andar a saber qué cosa y y corral trabajando desde cualquier parte del mundo creo que eso es es algo nuevo y es algo que es un desafío en el cual nos afectamos cómo seducir a alguien cuando hay otras compañías que están dólares para que trabajen me gusta pagar un dólar algo muy difícil como en Argentina ¿no? o sea se entiende cuando vas a ir pagar en dólares todo el mundo se acerca a eso y hoy si antes el talento de IT era competitivo hoy conseguimos peor ¿cómo ves el desafío si te ha planteado el cambio del cliente internamente nos colaboradores es una punta tan amplia que dudo para dónde arrancar si hablar del desafío de la estrategia del negocio que si que es un pre-pandemia o un post-pandemia o si hablar del talento que es un gran tópico que nosotros en el directorio tratamos de casi que es el tema que llegue o el tema más frecuente que aguardamos o si lo pensamos desde el mar sobre la transformación o desde la cultura a ver voy a ser breve en algunos de estos ámbitos pero por un lado a nosotros en términos de estrategia y del negocio primero que la pandemia fue un un hito revelador un hito transformacional y creo que muchos de los que estamos acá quedan sobreviviendo a esto lo pueden ver de esa manera cuando uno atraviesa la tormenta y lo mira en retrospectiva por lo menos nosotros o yo lo veo como como que la pandemia a nosotros nos salvó nos salvó como organización nos salvó como management obviamente en el medio de la tormenta es más instansible que sufrí muchísimo yo mi rol como director de marketing fue en el medio de la pandemia pero en la pandemia yo era director de desarrollo inmobiliario o sea estaba cerrando locales estaban mudando una oficina haciendo una obra en plena pandemia o sea tenía que devolver una oficina que no podía devolverla porque estaba en pandemia y tenía que construir una oficina que no podía construirla porque estaba en pandemia pero sin duda ese suceso que fue la pandemia que fue un cifre negro para todos creo que las empresas que logramos sobrevivir nos llevó a tomar un montón de decisiones un montón de cambios ya sea estructurales cambios de estrategia cambios en la forma de trabajar cambios en ver al talento que nos permitió hoy estar afrontando la realidad de una manera de ir y la pandemia fue un hito fue ese cifre negro pero nosotros en nuestra realidad cada vez tenemos más de estos cifres negros que quizás no son de impacto mundial muchos sí como el lío en el puerto de Shanghai como el problema de la cadena de abastecimiento que hace ocho meses que no había papel para nadie o la vinuela del mono o los problemas típicos que tenemos nosotros en la Argentina es que hoy nos podemos exportar no podemos girar divisas al exterior o sea nosotros tenemos que efectivamente lo que pasa en el mundo los propios cifres negros y creo que la pandemia nos ayudó a transformar nuestra manera de pensar a transformar nuestra forma de hacer estrategia que nos permite ser mucho más flexibles yo creo que no hay manera de gestionar no hay manera de elaborar estrategias hoy como las que elaboramos pre-pandemia llegamos a un escenario de 5, 10 años y tratamos de acotarnos esos planes y ser lo más rígidos posible para cumplir hoy creo que la estrategia se pasa bueno tengo un gran norte tengo un gran largo plazo tengo un muy sólido corto plazo y en el medio trato de fluir trato de ser lo más lo más anfibio posible tener esa capacidad de adaptarme esa capacidad de decidir rápido che hoy nosotros nos vamos a importar cómo lo resolvemos hoy cómo adaptamos esa estrategia cómo ejecutamos hoy y creo que la pandemia nos dio ese ejercicio y nos fortaleció mucho para gestionar el management de una manera completamente distinta a lo que veíamos pre-pandemia a esos procesos bien rígidos a esa burocracia por lo menos a nosotros la pandemia nos sacó la burocracia que son mucho más ágiles la pandemia nos ayudó también a gestionar abrazando el error abrazando el error como un medio para el aprendizaje donde hoy nosotros culturalmente tratamos de que de que los errores que cometemos todos nos afloren y que los conversemos y que tratemos de generar todo ese proceso de bueno acá me equivoqué cómo trato de evitar que esto vuelva a suceder cómo aprendo el error cómo lo mitigo porque muchas veces hay errores que podemos llegar a mitigar en el medio del camino cómo generamos una retroalimentación constante tener una cultura de superación una cultura de logro que también es un aspecto positivo y la última lista que tiene que ver con la gente que está más importante acá hay dos grandes desafíos uno es la fuga de talento la fuga de talento que es algo que va más allá de que la pandemia creo que aceleró pero que ya viene con las aspiraciones de las nuevas generaciones de los chicos que integran la masa laboral quieren trabajar en compañías que tengan un sentido de propósito quieren trabajar en compañías que respeten sus objetivos personales que tienen los tiempos para hacer lo que quieran hacer donde ya no importa tanto la plata y la posición y la cucarda y el auto o la oficina cerrada sino que importan otras cosas y que las organizaciones tenemos que lograr adaptarnos rápidamente a cómo le generamos valor a esas personas y que encima la pandemia genera una distancia con esto de la virtualidad que tiene un aspecto positivo porque a todos nos da mucha más mucha más libertad mucho más tiempo en familia pero también creo que el peor aspecto de esa virtualidad todavía no lo llegamos a ver que tiene que ver con la falta de construcción del vínculo laboral y digo que no lo vamos todavía no lo estamos viendo porque con empresas con mayor o menor rotación creo que todavía no se dio ese recambio total donde nos encontraremos o se van a encontrar con empresas donde quizás uno nunca vio cara a cara a todos sus compañeros de equipo hoy nosotros por lo menos tenemos un mix donde capaz que la mitad del equipo es prepandemia la otra mitad es pospandemia y el equipo que es pospandemia desafío como te integro al equipo prepandemia para que genere vínculos porque es muy difícil disociar la vida y esto es una opinión personal es muy difícil disociar la vida personal y la vida laboral es un continuo y cuando vos se quiebre pues es muy difícil unir y esa construcción del vínculo se hace en el pasillo se hace en el almuerzo se hace tomando un café donde muchas veces surgen esas ideas o surge la colaboración en un ámbito completamente informal y esos ámbitos informales no los podemos formalizar no podemos generar un zoom para che como le fue a Raza inviste el partido mandan tus hijos se vuelve algo muy frío muy estructural y no genera todo ese valor que quizás uno no lo tiene o no lo valoró en su momento esa generación del vínculo porque lo da una novedad uno la amistad que tiene con alguien no se pone a pensar cómo la construyó como que la amistad nace un buen vínculo nace empezás a tener una buena relación conversás vas a comer algo le invitás a cumplir en tus hijos fuiste a jugar al panel se arma la amistad ahora cuando estamos en esta situación pospandemia te empezás a dar cuenta que los mecanismos que generan el vínculo son mecanismos que sean la presencialidad si vos anulás la presencialidad anulás todos esos mecanismos que generan el vínculo obviamente estos desafíos de la manager es cómo invitamos a la gente a que vuelva a la oficina cómo logramos generar ambientes lúdicos cómo damos libertad nosotros también nos dimos cuenta que si vuelvas la libertad por lo menos en nuestro caso la gente venimos de aquí la gente viene o no ventas todo el día venís mediodía y trabajás la mitad del día en tu casa o venís de tal día que estamos todos juntos y generamos un almuerzo generamos un sunset pero tenemos que encontrar esa manera de volver a restituir los espacios para generar esos vínculos porque las organizaciones no existen en sí porque son las personas que crean las organizaciones y tener organizaciones sin vínculo es muy difícil también de trascender y eso estoy convencido que todavía no estamos viendo la peor parte de esa virtualidad o el cambio definitivo ¿no? el cambio definitivo entender desde el manager en qué es lo que hay que hacer lo que decís un poco la definición de cultura es lo que nos afecta a todos no solo en cuanto a cómo se hacen las cosas sino en cómo logro cautivar a la gente de tal manera desde una empresa tecnológica sí pero entendiendo a tus clientes que los he visto en cada uno de los pasillos que vas a atenderlos constantemente ¿qué es lo que has visto? sí quiero separar aquí en dos partes lo que mencionabas como primera parte Infoib vio esa necesidad de que las empresas apenas arrancó la pandemia necesitaba necesitaba incorporar que era el canal digital era lo que vendíamos entonces esa esa prospección que se hacía para entrar en las empresas por un por un por un periodo nos vimos como el referido el hablar con Infoib ellos te van a hablar hablar con entonces era como recibir a las cuentas que necesitaban obviamente para continuar vendiendo el e-commerce ese retail que mencionábamos necesitaba que él se necesitaba abrir su canal venía para nosotros eso por una parte obviamente eso nos ayudó monetariamente a aumentar los negocios los KPIs aumentaron de año a año a causa justamente pero la otra parte es la la parte el desafío en lo personal a cargo de equipos comerciales a cargo de personas que estaban hoy en sus casas trabajando y y el desafío estaba un poco en la en en la empatía en el que a cada uno le afectó de distintas formas el encierro en esa incertidumbre en el que en el que periodo estaba en ese peor momento del año veinte 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 veintiuno era el el momento en donde las personas si bien estaban conectadas teníamos que generar esa conexión para iniciar ahí es donde iniciábamos con con charlas o charlas personales cómo está cómo está una voz como persona era eso un poco lo que nos lo que tenían los personal como prioridad a cargo de los equipos comerciales de los ejecutivos que tenían que vender y no tan números 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 de generar leads de generar protección generar esto oportunidades entonces ese fue un poco el desafío en este periodo y y distintos podemos hablar de dos etapas hoy la peor la que nos afectó a todos en lo particular yo necesitaba venía de esa prepandemia y de mucha oficina y necesitaba esa oficina siempre pro presencialidad hasta ahora donde nos solemos las soluciones en la norma entonces y hoy vemos esas situaciones en el que nos quieren volver a la oficina o sea hoy vamos vemos qué hacer para que vuelva o sea que dicen necesito que sean lo más productivo posible como lo más productivo o sea no me voy a ir a la oficina para tener todo el día llamando o estar todo el día conectado que puedo hacer lo que entonces es planificación training capacitación happy hour o team building que le llamamos que es decir bueno hagamos todo esto y ese es el mix y fue hizo una encuesta a nivel y nivel interna en donde fue así la sorpresa porque obviamente como mencionaba Nicolás que tenemos que ir buscando esos espacios para ir llenando la gente dijo que quería 100% remoto entonces nos hizo ver de vuelta a decir qué hacemos para llenar de vuelta esos espacios cómo le traemos a las personas qué es lo que le gusta cuál es que siente que es totalmente productivo volver a la oficina y eso de querer hacer Gabriel nos va a mostrar unas cositas de qué es lo que se le ocurrió o se le ocurrió a mi equipo a mí se me ocurrió que es lo que hizo la compañía yo traje algunas fotos para que vean cómo se pasa voy a intentar un comentario de hoy por favor yo para lo que presento fui a Rolando fui director de marketing para Coca-Cola hasta logré en Coca por 13 años hasta el 2020 justo y ahí pasé a hacer SIMO de Samsung y ahora estoy trabajando por mi cuenta post pandemia yo coincido mucho lo que vos planteabas de yo siempre fui pro presencialidad y creo que hay un valor en la presencialidad y en la dinámica de la oficina que no te lo da la virtualidad pero también me pregunto del otro lado siento que a veces estamos con el mindset atrasados y estamos queriendo traer gente a la oficina y tal vez tendremos que aprender o entender cuál es la manera de trabajar sin la necesidad de que la gente venga a la oficina y sabiendo que hay cosas que la presencialidad te traía o te brindaba pero que ya no va a existir y tal vez pensar en qué es lo bueno que tiene el full virtualidad que quiero aprovechar y quiero hacer funcionar ¿entienden? algo y digo siento que a veces como que siempre nos queremos volver al paso anterior y decimos ché queríamos generar la gente trabaja de la casa y nos forzó la situación y ahora estamos pidiendo que vuelvan necesitamos que vuelvan necesitamos entender cuál es la mejor manera para que cada uno trabaje de donde quiera y cuando quiera siendo de lo malo yo creo que es esa lo que pasa es que relacionando lo que acaba de decir que creo que está en común denominador de lo que tenemos pero con lo que dice Nico es ¿cuál es ese mix que necesitamos? porque es difícil como decía perfecto todo es remoto como dice Diego ¿cómo construís cultura? ¿cómo construís cultura de marca? asociación de marcas yo pertenezco porque me encanta porque quiero ser parte de ella porque hoy mil por ciento que es lo que antes pasaba digamos identificaba quien daba mil quien no dentro de un ámbito físico hoy se hace mucho más difícil entender eso pero hay compañías que arrancaron siendo digamos remotas Cisco el 80% de su gente es remoto no pisaron o no pisan la oficina una vez por mes o para eventos especiales o ese tipo de cosas y la marca la construyen desde adentro o sea con muy buen management haciendo valer la marca internamente y siendo existoso totalmente de acuerdo sí así como también hay empresas post pandemia que han vuelto 100% a la normalidad a la presencialidad pero es cierto que como un denominador que uno escucha es que que hay resistencia hay resistencia a volver sí que no quieren volver pero es cierto hay que hay que también más entre los jóvenes los jóvenes muy difícil 100% yo puedo comentarles el caso no es yo soy gerente de tecnología del cronista el cronista es un diario económico financiero digamos un diario de nicho tiene 112 años institucionalmente tiene una historia muy grande era totalmente presencial o sea el trabajo remoto era solo para la gente de Haití sí para dar algún tipo de soporte o como un beneficio para atenderla pero no había cultura de como es más todo el diario se hacía digitalmente porque hoy no se hace nada de todos procesos digitales pero ahí y de un día para otro el 16 de marzo con el gerente de tecnología de evaluaciones en Brasil se fueron todos a la casa y el diario siguió saliendo y le cambió el chip a todo el management el management cambió todo pero le cambió el chip a todo porque si esto sale esto funciona salió el diario creció o sea en estos últimos dos años a los cronistas comercial lo dimos vuelta porque lo transformamos el negocio del cronista antes era un 50 un 45% digital hablemos del 2020 inicio del 2020 45% digital 30% gráfico y un 25% era eventos los eventos empresariales que por ahí todos conocen del cronista sobre todo vos que estás en marketing o sea era ese y se transformó hoy es el 80% es digital el negocio digital el 20% quedó de gráfico remanente del diario que se sigue imprimiendo el diario papel y las revistas de nicho como son apertura e infotecnólicos claro pero ¿y nosotros qué hacemos? dos veces a la semana presencial pero toda la compañía junta esa es una de las tiene mecanismos de especialidad toda la compañía junta martes y jueves claro es un índido es un índido pero digamos todos juntos interactuamos hay un trabajo grande de recursos humanos tratando de reconvertir un poco la cultura y cuando tenemos que tomar gente bueno les planteamos ese escenario pero tratamos de transformar la marca para hacerla atractiva que sea un lugar digamos atractivo para trabajar con beneficio blanco perdón y hay una quiero introducir una complejidad más que está sucediendo que no es solamente el desafío de integrarnos nuevamente luego de la pandemia sino que también integrar equipos que ahora se están volviendo globales porque ahora los servicios profesionales sobre todo como los de marketing también se están transformando con equipos multiculturales y más mayor porque digamos que un horario y sobre todo con el desafío multicultural que sucede no solamente tenés que integrar gente que va a la oficina tenés que integrar gente con un mindset completamente diferente entonces el desafío está encima atravesado porque están cambiando los modelos de negocio los modelos de trabajo es como trabajábamos antes de la pandemia la pandemia forzó el cambio de servicios profesionales entonces ahora estamos obligados a trabajar con equipos locales y remotos que no podemos tener en la oficina de ninguna manera así que nada también hay otro desafío de mi comín global total ¿cuántos tienen equipos así remotos por fuera? ¿muchos? sí ya es un más pero en otro caso aún así es mucho viajes que es un poco intuitivo nosotros creíamos que con la pandemia y con la tecnología se van a cambiar los viajes y viajamos más que nunca me quedé pensando que mencionabas vos porque es interesante entender que cuando se producen estos cambios constructivos nosotros sabemos que el mundo que pasó y sus herramientas cambió pero estamos en transición donde tampoco tenemos las herramientas para el mundo que se viene hay que ver qué pasa con el metaverso y capaz el metaverso es el lugar virtual de encuentro para generar todo eso pero es muy inevitable recurrir a las herramientas que uno conoce porque no hay otras todavía y no nos acostumbramos no nos acostumbramos yo creo que acá hay un factor de libertad me parece o por lo menos a nosotros no funcionó muy bien en el sentido de que cuando no se pudiera la oficina por restricciones miran por favor volver a la oficina a la gran población por favor un tema o no vamos a un café parados en la esquina a nosotros tenemos una particularidad la particularidad como éramos servicio esencial siempre pudimos ir a la oficina obviamente íbamos los directores con el resto de la población pero si hubo mucha presión del resto de la población organizacional déjame ir juntémonos veámonos la cara quiero salir de casa quiero salir de casa porque no todas eso yo me hiciera mi pregunta no es una necesidad laboral o es una necesidad humana que necesito contacto con gente que estaba acostumbrado a tenerla porque yo iba a la oficina todos los días y ahí en el momento en que tomaba un café hablaba con uno que charlaba con otro y mi mi pasta social mi puesta social del día la tenía yendo a la oficina ahora cuando dejé de la oficina y quiero volver a la oficina en realidad no quiero volver porque creo que veo laburar mejor en la oficina quiero volver porque necesito contacto con gente necesito volver que después si es la oficina o si es otro espacio ah bueno después ya después no me interesa tanto volver a la oficina en realidad lo que estaba buscando era interacción es más las oficinas se reconvirtieron no son las mismas que antes los espacios en las oficinas cambiaron también creo que más allá de la escena social hay situaciones creativas o situaciones de resolución de problemas que surgen de la informalidad de la presencialidad que cuando vos la querés estructurar o formalizar en una agenda de meetings no siempre la tenés ¿y cuánto tenés? perdón sí hice un laburito a este a fines del pasado trabajé seis meses para abrir una startup y tiene algo raro que es startups que pasó que bueno ché vamos a la oficina entonces llego a la oficina y digo pero no me diste de antes si los se ponen pelados acá están 10 dijo que nunca vino nadie tenemos 100 lugares nunca vino nadie los fuimos achicando ahora tenemos 10 porque no había nadie crear una startup de cero y nunca hubo interacción porque no hubo un previo nunca entonces ¿cómo logran ellos resolver problemas que iríamos los resolvimos en informalidad muchas veces y voy y te busqué yo hace lo mismo voy a por tu piso te encuentro te pido y ellos crean una startup de cero sin nunca haber haber tenido interacción si viva es que pasa en el largo plazo cuando vos volvés a tener una organización donde no está el vínculo humano porque está todo virtual y pasa a ser transaccional es algo que se genera en vínculos virtuales donde genera estos más transaccionales yo me conecto con vos en un zoom para resolver un problema vos me levantás un requerimiento y yo te resuelvo ese requerimiento y no está ese vínculo que ese vínculo lo que te pasa es que es inevitable yo me llevo bien con vos y voy a dar la mía extra para tratar de resolverte el problema distinto cuando no tenemos ese vínculo y me pedís algo y bueno yo me re invito a mi acuerdo al nivel de servicio a responderte y después está lo que pasa en todas las organizaciones pasa en toda la vida y pasó antes se iba a pasar siempre que es el sistema político el sistema de influencia es muy difícil trabajar en un sistema político en un sistema de influencia cuando vamos a 100% virtual y ahí es donde creo que eso lo vamos a terminar de ver más adelante si es que existe es más adelante porque también lo estamos encontrando en muchas organizaciones que podría o la mayoría que está haciendo es un sistema híbrido que te permite la convivencia a lo mejor de los dos mundos ¿cómo le doy libertad a la persona? bueno, empieza al igual que no bueno, bien un ejemplo yo voy a llevar a hoy hoy asumió Massa 550 personas también ¿por qué se puede estar presentando en mí? yo le hago la política política que acá rosca bueno saber quién está y quién no sí yo creo también hay distintos tipos de empresas hay empresas que tienen esta conducta y hay otras que necesitan la presencialidad que son más tradicionales una fábrica una fábrica yo estuve hasta me fui hace un mes y medio y éramos 500 personas 400 operarios fabricamos cables de energía eléctrica y éramos esenciales también y si la gente no estaba los cables no los podemos fabricar para reponer un EDESUR en EDENOR y la y cierta cantidad de gente mínima tenía que estar para las funciones básicas recibir pago recibir cobranzas ¿me explico? entonces después fuimos mutando y a un esquema híbrido como mencionaba vamos tres veces por semana dos veces por semana alternamos tres dos dos tres ¿sí? hasta que dijimos empezamos todos los días y empezamos todos los días sin ningún problema ¿hubo resistencia de alguna gente? sí hubo resistencia pero es una empresa más tradicional y con funciones que no son digo ¿cómo va? y vos tenés el chofer de cabrón 400 400 digo operarios por generalizarlo pero tenés distintos rangos dentro de todas las plantas ¿no? pero realmente hay de producción o director de producción pinto por favor ahí la clave gracias cuando arrancó la pandemia estaba trabajando en un laboratorio de biotecnología norteamericana nos dice chau tope de línea tope de gama wow o sea y realmente es así y la gente acá en la Argentina en una fila chiquita vamos a decir que se llama la empresa acá no hay mucha velocidad pero afuera es de tamaño de Merck y de ese tamaño yo dije bueno acá la transformación digital forzada por la pandemia va a ser muy soft porque o sea estás hablando de una empresa tope de línea o sea biotecnología no porque la gente era tenía que estar de 9 a 18 en un escritorio al lado de la otra persona y que con la rutina y que esto y lo otro entonces el cambio de la virtualidad de la presencialidad y demás quizás a veces no está dado tanto ni por el negocio ni por la función sino que está directamente dado por las personas las personas es la esponja que es lo que te va a permitir que esa transformación pase o no pase y el director es el impulso yo llamaba a las 6 de la tarde a una persona que reportaba a mí y me decía no el ipon apagado apagado mira tenía si durante la pandemia me pasó eso caso puntual pero después bueno nosotros pudimos comprar máquinas la semana esa que César hizo en cierre ya había muchas máquinas móviles portátiles en toda toda la estructura de la compañía hubo que completar algunos puestos y salimos sin mayores problemas de adaptarnos ¿sí? eso demuestra que se puede ¿sí? pero a las 400 personas que manejan la planta no les puedo decir de acuerdo quédense en casa muy de acuerdo a ver ¿cómo controlar es un desafío ¿no? ¿cómo controlar al que trabaja hoy remoto ¿no? yo creo será por mi generación mi edad yo creo que hay muchos que no hacen nada ¿no? y a veces es muy difícil evaluar evaluar a alguien por objetivo porque por ahí te cumplen los objetivos y yo cumplí en 10 minutos los objetivos ¿no? ¿están mal controloso ¿no? sí puede ser está el tema de los horarios no yo me levanté a las 7 de la mañana empecé a las 7 a trabajar y corté a las 3 es cierto lo que deciste porque después estamos con cuatro los objetivos el asunto es que a veces te la dibujas muy bien a ver uno de los motivos por los cuales nosotros pusimos dos días a la semana todos juntos es por los que por ahí tenían doble trabajo claro porque se generaba se generó con el tema de la virtualidad gente que vos decías si trabaja para mí no no pero la pelota la gente trabaja para la pelota claro vamos a hacer un brindis por nosotros que tuvimos todos los objetivos un brindis y además porque después de a cinco países encuentros como este para mí este ha sido el más interesante eso lo decís a todos van a ver esto está muy bueno porque es muy natural o sea los panelistas son vamos a decir tan importantes siembran la conversión pero yo veo que aquí ha hecho muy mal quiero hacer una cosa que nos digreguemos porque ya termino ya nos vamos para allá quiero que tengan la oportunidad Gabriel de presentar algo que yo vi que son cinco minutos y ahí ya nos volcamos a verlo a ver si puedo ponerlo en modo presentación son unas fotos nomás que que es parte del desafío claro nosotros también así como que cerramos edificios cerramos edificios hicimos mudanza durante la pandemia y una de las cosas que pasó es que encima lanzamos dos productos nuevos Disney Plus Star Plus para eso tomamos un montón de gente y llegó un momento que había 400 personas que nunca bien visitamos no sé dos personas y media para un lugar para sentarse entonces ¿cómo hacer para traerlo todos los martes y los jueves? como hacen ustedes es imposible entonces tuvimos que generar un espacio híbrido y fuimos a lo que se llama a los hot tests ponemos un monitor mezclado a mouse una docking y reservamos reserva tu lugar y a todo eso encima está la distancia social o sea cada vez los espacios eran cada vez menos encima con distancia social entonces bueno ahí hicimos y decimos que tienen las oficinas más sí bueno por eso es que iba a botarla lejos bueno estas son algunas de los espacios de los hot tests que como ven están en en diagonal o sea y hay muchos lugares vacíos ven que hay lugares hay escritorios vacíos y permanecen así no no ahora sí todo el día no lo que digo no se puede sentar nada no se puede sentar nada los monitores sí ahora ahora nosotros tenemos igual uno cero una 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 sí una exactamente esto fue en mayo se lanzó así el primero de agosto nos dijeron ahora equipa todo pero de dónde saco de dónde saco no tengo para equipar todo porque encima la gente se llevó equipamiento a la casa entonces ¿cómo hago para pedirme a alguien que trabaje híbrido traerme no puedo entonces tiene que tener la casa y tengo que tener equipamiento ahora estoy con ese desafío hoy tuvimos llamadas con HP y con mandarme lo que tenga porque bueno me parece que entre todas las empresas nos estamos peleando con quien se saca quien se saca los equipos a quien este bueno este es otro de los espacios bueno ah otra cosa en las salas de reuniones pusimos equipamiento Cisco estándar en todas las salas de reuniones del mundo se volvió bien más preciado de todas las compañías este lugar este lugar es lo que llamamos la oficina de transmisión del presidente de la compañía el presidente hacía Zoom tipo webinars para todos los empleados para responder las preguntas lo hizo durante toda la pandemia y lo está haciendo ahora también él se sienta acá ahí nos sentamos lo que hacemos y acá sienta la recursos humanos y hablan para mil seiscientas personas en toda Latinoamérica en vivo eso me viene tú de ver claro claro exactamente y tú claro más o menos y él lo que él lo que está haciendo ahora es vuelva tienen que volver porque esto es una y la gente dice ¿por qué si yo tengo yo me mudé a Córdoba porque esto es de volver porque esto es una corporación como la de la pandemia pues vos que sí pero esto es una corporación y nosotros tenemos reglas y acá nos gusta el trato que se cierre un negocio o lo que sea en persona bueno esto es después de tocar les muestro este es el lobby del cine allá a la izquierda está Radio Disney acá a la derecha está el cine ¿quién es un cine? ahí está el cine ¿quién vamos a venir a hacer un recorrido? claro eso ya está planeado podemos ir al lado del Molino en Pilar Ángela sí en frente pero yo hay kilómetro 47 la siguiente plenaria esto es un evento ahora en el cine ahí se acabó la edad la edad están yendo las recursos humanos tuvo que hacer atracciones para los empleados puso a los famosos la gente de ESPN que es una parte del grupo nuestro a Diego Torres para que los empleados puedan ir y ver interactuar con ellos entonces durante el primer mes hubo mucha audiencia después hicieron guapaletas y panqueques y eventos así uno no podía ir a sacar esta foto con los personajes bueno nosotros hicimos un intercambio de innovación bueno y después la parte del sector nuestro de IT pusimos lo que se llama el Banser & Beaker Cloud que es el lugar donde los usuarios van con sus laptops a pedir digamos a hacer la fila ya tienen así en forma el primero que llega su consulta claro interesante ese concepto si viene en el sistema ¿no? si en Apple ¿eh? Apple Apple y Windows también si estoy aprendiendo y bueno los personajes de estos Banser & Beaker son de Apple Store ah si si los personajes de estos son Banser & Beaker que son de los más grandes que también son de la armónica después se llama el Banser & Beaker bueno este video se pasó ayer es una especie de resumen de cómo fue la huella de la huella de la huella de la huella Gracias. 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 Y probablemente cambie. Y probablemente cambie. Hoy día la mejor para vos es esto. Y tal vez en tres años se dice. Bueno. Muy bien. Bueno. Aquí estamos por terminar el panel y ya nos quedamos aquí haciendo lo que estamos haciendo. Que es conversar. Sí. Buenísimo. Bueno. Agradecidos del panel. Una ronda de conclusiones. Una ronda de conclusiones. Como no. Que puede ser de este lado del panel. Y también puede ser de este lado. ¿No? Donde hay conclusiones. Entonces, ¿cómo vemos el futuro? Quizás dijo, dijo. Yo retomo. Para acabar. Concluir un poco. Retomo por lo que arranque. Creo que. Que más que nunca. Y tomando también la conclusión que llegamos a tratar respecto a presencialidad o presencialidades. A mí me parece que el medio más preciado que todos nosotros como profesionales. Y que tengamos papel en nuestros equipos. Es la adaptabilidad. La posibilidad de ver rápido el cambio. Y adaptarse a eso. Generar las herramientas necesarias para ese nuevo contexto. Es el nuevo entorno. Ya sea. Tenemos el ambiente de home. Son la home. Esencialidad. O son clientes. No llegamos a hablar de los clientes. ¿No? Pero también es otro mundo de cliente virtual. Cliente físico. Compartan esos dos entornos. También es. Es todo. Es todo un tema. Pero creo que el eje central que para mí resume todo es. Cada vez debemos ser más flexibles. Más resilientes. Para poder afrontar estas tormentas que vienen cada vez más seguido. Muy bien. ¿También? Sí, coincido. A mí me sigue preocupando el abuso por parte del empleado. Bueno, es de los dos lados, ¿no? Sí. Por aquí. Sí. Creo que. Eh. La flexibilidad. Y también el. Sé que la full presencialidad no es el mejor. Pero. Sí aportar a la. A. 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 A llenar esos espacios. Y sabemos que la. Esa. Esa. Esa relación. Esa. Que necesitamos entre las personas. Porque yo creo que. Los negocios se hacen mejor. Con ese contacto. Presencial. De acuerdo. De. De auditorio. Creo que adaptabilidad y flexibilidad. Son dos palabras. Claves. Eh. Creo que el trabajo en los objetivos también. Es muy importante. Querer controlar. Si trabaja de 9 a 5. De 9 a 6. Es. Es muy difícil. Si los objetivos están bien puestos. Y los está cumpliendo. Bueno. Y ves que lo cumple fácil. Pedilo un poco más. Pero. Está cumpliendo los objetivos que. Que tenés. Y. Yo sé que hay abusos. Porque. He escuchado. Tal vez no donde estoy ahora. Pero si de empresa que estuve antes. Han abusado de. Del sistema. Eh. Pero bueno. Si. Si están los objetivos. Y. Las personas los cumplen. A futuro. Va a ser imposible pedirle. A los jóvenes que estén de 9 a 6. Porque no. No. No lo van a hacer. Con lo cual. Hay que adaptarse a esa. Nueva realidad también. ¿Alguien más? Pero también por el tiempo. Vamos a ir aprendiendo a poner. Mejor los objetivos. Porque digo. El primer año que vas a decir. Los primeros 6 meses. Vas a decir. A qué. Le puse objetivos bajos. Se rascó durante 6 meses. Pero después. Los primeros 6 meses. Vas a subírselo. Y de poco. Va a seguir aprendiendo. Eh. Yo la verdad que. Yo le conté antes. Digo. Trabajé mucho tiempo. Por objetivos donde no había. Realmente. El límite de horario. Nada. Y nunca tuve problema. De gente que. Sí. Nunca tuve problema. Porque. Ya veníamos de una cultura donde. Ya veníamos como entrenando. Él. Por objetivos. Entonces cuando tuvimos que. Generar esto. Jamás tuve duda de nadie. Nunca dije. Sí. Este. Nunca. Porque él tenía un objetivo. Y si no lo cumplía. Era un tema de él. Digo. Y si lo cumplía fácil. Porque es un género. Hace mil minutos. Mejor por él. Pero ¿sabes qué pasa? O sea. Yo le puedo poner objetivos a un. A un. A un joven. A un pibe. Habría que tener una nueva generación acá. ¿No? Estamos. Tenemos todos. A ver qué opinas. Y el tipo. Está claro. Aquí está el otro. Abajo. Está su opinión. Qué objetivo. Qué objetivo le pones. No. Qué objetivo. No, no. Le pones objetivos. Le pones objetivos. El tipo te los cumple. Y buscan. Cuando lo querés encontrar. Te pasa lo que. Lo llamás a las seis de la tarde. Te atiendes. Lo llamás a las tres de la tarde. Te atiendes. Lo llamás a las seis de la mañana. No te atiendes. Y a. Y a mí me ponen. Los mismos objetivos. Y más. Y me están llamando. Y atiendo. Y tenés que responder. Y dar respuesta. ¿Por qué yo tengo que responder? ¿No? Y estar. Y estar presente. Y es que. Porque tiene. Bueno. Yo creo que. Se viene. Hay que pensar. Tengo que pensar. Yo estoy trabajando. También. Estudio un poco. En una nueva era de management. Que tiene que venir. ¿Sí? Que se tiene que desarrollar. Este. Porque no puede ser. El objetivo. Que le ponemos. Que lo medimos. Cada. Le hacemos la evaluación de desempeño. Cada tres meses. A. A los colaboradores. O al team leader. O a los team leader. ¿Sí? En tres meses. Te pudiste hacer percha. En la compañía. ¿Sí? O tener malos resultados. ¿Sí? O no tener tiempo de respuesta. No poder dar. Feedback. Adecuado. Para corregir esos desvíos. ¿Sí? Este. Entonces. Los objetivos. Tienen que ser cortos. Cortos. De un mes. Las evaluaciones de desempeño. De un mes. No sé. Estoy pensando. Ahora que. Dejé la. Un poco. El. La relación. De dependencia. Y. Puse a la consultora. Esta. Que estoy emprendiendo. Y. Dedicándome. Es un proyecto. Que te lleva. Dos años. Bueno. Pero. Vos no le podés poner. Una persona. Vos no le podés poner. A una persona. Un objetivo. A dos años. El objetivo máximo. Es a un año. Después. Tenés que pensar. En los objetivos. De corto plazo. Que sean. Evaluables. En el corto plazo. Si. Creo yo. Si. Porque si vos le ponés. Un objetivo. A una persona. A dos. A dos años. A mí me han puesto. Objetivos. A tres años. Y vos no lo lograste. En un año. Y tenés a tu jefe. Y te está rompiendo. Los cocos. Si. Que es el gerente general. De la compañía. Y te está diciendo. Pablo. ¿Para cuándo? Para los próximos dos. Eran tres años. Me dijiste. Claro. Qué grande. Y pasó un año. Y ya me estaba diciendo. No. Te voy a dar un avance. Claro. Te puedo contar el avance. Pero eran tres años. Bueno. La respuesta. La respuesta. No es política. Si. Si tenés que controlar a la persona. No es la persona. Para hacer tu equipo. Claro. Entiendo que tampoco. Me puedo decir. Che linko. Que no puedo agarrar. 100 personas. Exacto. Pero. De vuelta. Luego acá estamos en transición. Del día de mañana. Vamos a tratar de contratar. Alguien para tu equipo. Seguramente parte de las. Que te vas a requerir. Mira que si vas a trabajar en tu casa. Yo necesito. Todas estas cosas. Que le cumplan. Es un poco. Cómo adaptamos los perfiles. Porque capaz. Que no son. Un chico joven. Que llegan y notar. Que estén más dispuestos. Otro estilo de trabajo. Claro. Los chicos. Están distintos. Que quieren feedback. Que quieran trabajar. Constante. Todos los días. Todos los días. Es mejor representación cordobesa. Perdón. Que de Soledad. Ven por aquí. Por favor. Soledad. Es la PR de Audi. Y también la encargada del Audi Lounge. La que. Habilitó el lugar. Simplemente. Darles la bienvenida. Agradecerles. Que nos hayan acompañado. Para nosotros. No sé si conocen. Lo que es el Audi Lounge. Es un espacio. Que nosotros tenemos exclusivamente. Para los clientes de la marca. Cuando una persona compra un Audi. No solamente compra Audi. Sino que puede usar un verso medio trillado. Sino que compra metros cuadrados. En la mejor esquina de la ciudad de Buenos Aires. Tienen espacios de coworking. Oficinas. Business centers. Y livings ejecutivos. Donde pueden venir. Sin ningún tipo de costo. A tener sus reuniones de trabajo. A vivir un momento pasible. O a disfrutar de eventos. Que organizamos. Una vez. Dos. O tres veces por semana. Y también estamos. Ahora de la mano con ustedes. Y con algunas empresas más. Haciendo asociaciones. Para que puedan venir. Para que puedan venir. Desde otro lugar. A conocer el espacio. Y a disfrutar de las instalaciones. Así que bueno. Interesantísimo. Todo lo que escuché. Yo pensé que me llamabas. Porque era de otra generación. No, no, no. Pero bueno. Parece que no. Parece que no. Parece que no me llamabas. Por eso. Sí, bueno. Lo tenía que decir. Pero empecé por lo que eras cordobeses. Como dijeron gordo. Sí. Dijeron gordo. Entonces yo vine acá. Lo dicen gordo. Y yo me presento. Bueno. Bienvenidos. Y están todos invitados. A si quieren hacer uso de Audi Lounge. Están más que invitados. A poder usarlo. Como si fueran clientes de la marca. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Por recibir. Por favor. Es un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Ya va a venir Manuel. Sí. Tiene un rato. Lo que hacemos es despedir a la audiencia. Que está remota. Para exportar. Y darle gracias a las chicas de operaciones. Que están ahí. Seguramente. Saludarán todas ahora. Todas las chicas. Por favor. Creo que van a salir de ahí. Tienen que agrandarles. El súper. Muchas gracias. Muchas de las chicas. Me escribieron todas personalmente. Sí. Ya se desconectaron. Porque yo les dije antes. Que vayan desconectando. Bueno. Pero ahí está. Patricia Baculo. También. Una de las cosas que nosotros comentamos. Es que en todas las videos. Esa cámara había. Eso cambió un poco el tema de la compañía. Ah, bueno. Es fundamental. Porque si no, ni te ves la cara. No. Son reácidos, ¿no? Para abrir la cámara. Sí. Se ve muchísimo. Esas nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Nuevas generaciones también de la compañía. ¿Sí? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Perdón. Pablo, ¿no? Sí. Algo que. Quiere contribuir al tema. Por ahí. Del seguimiento. De los indicadores. De la gente que trabaja para nosotros. Contribuye mucho. Son las metodologías ágiles. A crear. Tener entregables. Permanentes. A través de instalaciones cortas. Dos. Dos. Tres. Tres. Quizás. No necesitas una evaluación de desempeño. Pero si vas a tener. Un fuerte indicador ahí. Digo diario. Más allá de que hay. Te ves. Ceremonias diarias. Que te permiten. Darle un seguimiento más próximo. Sí. Está el seguimiento informal. Que yo lo llamo. Este. Que es el día a día. Cotidiano. Que no lo dejas asentado. Entonces vos ya sabes. Como esa persona. Viene performando. O desarrollando sus tareas. ¿Sí? O lo que tenés que ir corrigiéndole. Este. Orientándolo. ¿Sí? Ahora te digo. Un mes. Por ejemplo. No tenés que hacer la evaluación de desempeño. De tres meses. Tiene que ser un tic 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 tic. Claro. Que son cinco minutos. Y le diste feedback a esa persona joven. Que está esperando. Que le des. Che. ¿Cómo vengo? ¿Se entiende más o menos el contexto? Sí. Creo que algo más. Eso lo tuvo. Después le hacés la trimestral. La semestral. O la anual. Más. Un poquito más. No. 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 Quizás. No hay. Un solo modelo que encontrar. Quizás. Tenés que convivir con múltiples modelos de la organización. Claro. No sé. Nosotros venimos de reno. No. 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 No somos copes. No somos copes. No. Yo la invitación. Exacto. Podés venirme. Pero después lo ponemos. No. No somos. No. Y los autos no se puede fabricar remotos. Quizás en el futuro sí. Preguntarles a los más. No. Eventualmente vas a necesitar varios modelos conviviendo. Simultáneamente. Y una. Y una cosa más. Respecto a lo que él mencionaba. Estamos compitiendo como empleadores en el mercado global. Claro. O sea. Respecto a operarios. Sí vamos a necesitar fuerza. Digamos. Mano de obra local. Pero. En otras disciplinas y roles de servicios profesionales. Competimos en el mercado global. Y si nosotros no logramos atraer a la gente. No solamente a las oficinas. Sino a nuestra organización. Con una propuesta de valor que les resulte de interés. Más allá de lo monetario. Bueno. Esa gente se da vuelta. Y cobra cripto en otro lado. Y. Es una parada de talento inclusive para el país. No solamente para la organización. Entonces. Nuestro desafío es triple. En ese sentido. Sí. Hoy todo lo que tenga que ver. Con una entrega. Intactible. Ya sabes que estás compitiendo. No con el mercado local argentino. Sino con. Y ahí. Ahí. Es donde yo creo. Que hay. Muy. Fuerte. Fricción. Con lo que está. Pasando. Ahora por ejemplo. Una consultora multinacional. Vamos a decir. El nombre. La tecnología. Que está contratando de. Escuchen esto. De a 100. 200 consultores de management. Por mes. Y los está teniendo ociosos. Por proyectos que van a tener bien. Fuerza local. Más. Otra. También. El tema es que. O sea. Eso. Te va secando el mercado. La tecnología. El que trabaja. Netamente. En tecnología. Perdón por la palabra. Es un gol. O sea. Hoy. Trata de encontrar. Un recurso. En tecnología. Sí. Hay recursos clave. Infraestructura. Lo de ingeniería. 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 Todo. Gente de afuera. Están cobrando. El triple. Muy difícil. Es muy. Es súper difícil. Entonces. Es un mercado muy fuerte. Un mercado muy fuerte. Se globalizó así. Es un mercado. Hoy. Hoy. Ya no cobran más acá. Los gobiernos. No saben a dónde cobran. No. 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 Entonces. Yo tuve. Yo tuve 6. Para intentarlo. No. No. Pasé. Y estés. Secondando eso. Que decías. Estás combinado. Pero yo lo veo también como los países como nuestros, con capacidades de gente por arriba de la media, pero con sueldos muy bajos, la posibilidad de salir del mundo y hoy podrías laburar para Renault o para Coca o para Samsung o para cualquiera, desde no importa donde estés, y podrías estar robando para el coche de marketing de Alemania y cobrando en Alemania. Es como que se rompieron un montón de barreras. Por eso lo que a veces te digo es, siempre tendemos a tratar de desperrarnos a lo que conocemos, pero el tema es que cada vez que conocemos cada vez es más intangible y cada vez hay un futuro totalmente desconocido, en el cual nos metemos más y debemos de cumplir con ello. Hay claramente un modelo de negocio, que nos hagan aquí por impuestos, ni dónde, ni cuándo, ni cuándo. Acá lo que termina que queda es el consumo, que es lo peor, pero hay un modelo de negocio que está transformado y hay un modelo operativo que está transformado, y ese es el tema. Convinimos con lo que vendemos y cómo lo producimos. Entonces, hoy por ahí estás en capital pero terminás contratando un tucumano que por ahí es contador y te hace algún balance, todo online, no necesitas nada, sabés que te va a salir mucho más barato, que no lo tenés que poner al escritorio, esto y otro, o sea, es un lío. Hoy es todo un lío. Y después en la media tenés que tener que poner objetivos, que la gente, que las evaluaciones desempeñen. Vos decís, a este no le conozco la cara, que tú es un pibe. Yo, por ejemplo, ahora trabajo con todo un stack de latinoamericanos. Otro día renuncié una chica de Chile, y estaba hablando yo con mi compañera de acá de Argentina, que tampoco nunca había informado precisamente, si renuncia a Valentín, ¿sabés que nunca le vi la cara? Hace seis meses que yo le he estado hablando de la vida, nunca, prendía la cámara, ya no le conozco la cara, le conozco la voz. O sea, renunció una voz en un Zoom. Básicamente. O sea, hay que ponerle. Hay que ponerle. Hay que ponerle. ¿Querés la hora de moto? Prendé la cámara, por lo menos. ¿Qué subió, subió? ¿Así te coló? ¿Ya no? ¿Quién te junta cara con el menú? ¿Te manda por mel? ¿Te manda por mel? ¿Te manda por mel? ¿Te manda por mel? ¿Están en Brasil? Claro. Pero diga que... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es cierto, es cierto. Es general. Lo que decía era el de afuera. Bueno, es parte de la cuestión macroeconómica que también estamos viviendo en Argentina hace unos años, que los salarios en dólares... No, eso sí. Pero pasaba cuando ponían los call centers en India, ¿no? Era lo mismo. La situación en el mundo, en ese momento con la tecnología, daba que para poner 250 tipos en un comunicado por teléfono, teníamos que estar subiendo. En India era lo mismo y podías darle el mismo servicio de India a un costo por empleado de un quinto. Y hoy eso pasa en Argentina. Está pasando, ¿no? Pero con capacidades más altas. Porque, digo, un desarrollador web o un cloud designer son tipos que tienen mucha más capacidad realmente de un padrón en el mercado, no solamente un call center. ¿Verdad? Y sin embargo... El programa es mucho más flexible porque cambia la tasa de cambio y se van a India. Obvio. Favorece acá, vienen a Argentina. Antes volvíamos a ir a la oficina. Mirá, se agarraba en la oficina de India. La ponen ahora en Buenos Aires. Se agarraba en Buenos Aires y la ponían en Asunción. Ahora es... Que conectan cuatro pibes, ponen... Chufan en el periodo. Brasil. Brasil. No un día resuelve. ¿Qué pasa? Accenture, por ejemplo, tiene eso. India-Argentina-Argentina-India. Igual ese caso que, no me acuerdo quién lo comentó, el del que se trasladó a Córdoba durante la pandemia, está en cuestiones regulatorias que hay que tener en cuenta porque depende de dónde se produce el bien o el servicio, digamos, no es mudarse tan alegremente como empleado y decir, ah, bueno, como no, como no, como no, como no, como no, como no, como no. ¿Cómo? Es impuestos asociados a... Claro. O sea, la fuente de la renta. O sea, la fuente de la renta. Claro. Esa es... Sí, pero bueno, no está declarado. Que te agarren las pistas acá. Es como... Es inesperado. Estás forzando el sistema. Pero podés, como organización, podés, digamos, establecer esos límites con los campeones. Bueno, está bien. Si te vas el fin de semana a fin de semana, es una cosa. Si te trasladabas precisamente a otra jurisdicción, tiene plicas reales, pero lo podés hacer. Lo que pasa es que la pandemia... Tendría que pagar impuestos... La pandemia era... Era todo... Era todo un... Toda una caricia... Toda una caricia de lo que quería hacer la gente, ¿viste? ¿Viste? Pobrecito, pobrecito, que la pandemia... Y, va, me voy a Ushuaia, ahí andá... Y seguimos... Y así, o sea... Así fue lo que nos pasó. Tan tanto... Tanto que se dio... Se hizo apavorecer a la gente y ahora no... Ahora no lo podés devolver. Bueno... Ahí Disney tiene la fórmula. Lo que pasa es que... Bueno... Y también... Y así... Y así... Yo lo conozco. Yo... También, cuando estaba en el laboratorio, hice... Fui parte... No. Fui parte no. Fui el que hice todo el assessment para ver... Si volvíamos a la oficina, cómo volvíamos... Había gente... Tenías opiniones muy distintas. Tenías el que decía... Quiero volver porque no me banco más a mi señora, a los dos pibes que me salta cuando esté queriendo una call... Y... Y el otro que te dice... No... En casa... No... Entonces tenés los doce tres... O sea... La persona que te quiere volver... Y el tipo que... Te va a ver en las fiestas que te dice... Y quisier que la haces... O sea... Y quisier que va... Sí... Y quisier que va... O sea... Tenés los dos... O sea... No solamente desde el punto de vista de la empresa, sino también del talento... No del lado de la realización, sino también del talento... Pero también hay... Hay toda una ficción... Y en el medio tenés... Gente que te dobla el sistema... Literalmente te lo dobla... Y te saca... Te saca ganancias por todos lados... ¿No? Si antes te costaba, entre comillas... Perseguir a la gente... A ciertos recursos... Como para que hagan lo que tendrían que hacer... En la virtualidad... Sí... No, también en el concepto de control de inversión... O sea... No, ya... Digo... Si tenés que controlar a alguien... Es porque... Cambia la persona... No, pero no tenés que trabajar... No tenés que trabajar... Digo... Si tenés que controlarte... No hay manera... Te puedo medir... Pero controlarte... Hoy no sabés... Lo que pasa es que... Seguimos por el line... Y... El partido... En la primera vez... El Samsung... Eh... Cuando arrancó la pandemia... Que estaba prohibido... El primer día... Que la semana que arrancó... Que era obligatorio... O sea... No había opciones... No había chance... De no hacerlo como office... Porque de repente... Era... 15 días cerrados... Hicieron una call... Este día... Todos trabajando de casa... Y nos dijeron... O sea... Arrancamos así... Si tenés que... Con lo cual... Para que tengan una idea... Vamos a asegurarnos... Que esté trabajando... Con el sentido de control... Vamos a poner una reunión... Ocho y media de la noche... Y una... Ocho y media de la mañana... O sea... Una ocho y media de la mañana... Y una ocho y media de la noche... Para asegurarnos de que estaré trabajando... De punta a punta... Y era como... Bueno... Yo podría estar... Ocho y media así conectado... Y algo así... Así volviendo a las doce... Pero... En el caso... Pero en su cabeza... Su calidad de control era... Tipo... Bueno... Te pongo al principio de final... Y me aseguro que... Más o menos... Por lo menos en ese momento... Vistías izquierdo... No salía nada... Dos minutos... No me malo... El cambio... No... Yo también... Aparte de todo lo que hago... Yo... Perdón... Perdón que haya llegado muy tarde... Pero lo que hubo muy suerte... Yo trabajo... Yo... Estoy en la parte de OLX Autos... Este... Como G de transformación digital... Y aparte... También soy... Los chicos nuevos... Yo estoy en el último año de ingeniería... No puedo asegurar... Que los videos ya vienen... Cambiados... De otra manera... O sea... Ya lo veo... Con lo que me comparten... De sus experiencias profesionales... Y también con la interacción del aula... O sea... O sea... La virtualidad es... Antes te decían... ¿Cuánto pagás? Ahora te dicen... Es virtual... O sea... La pregunta de entrada... Para la entrevista... Es esa... Después si querés... Hablamos... Este... Y... Yo creo que... Tiene que cambiar el management... Está cambiando los recursos... Está todo... Creo que un colectazo... Eso... Hay chicos que... Sus únicas interacciones... Sus exposiciones... Al resto de la gente... Se trata de una cámara... Cuando te lo llevas... Una experiencia... Estás... Pálico escénico... Y no... A ver... A ver... Ese es el tema... Un daño que va a ser difícil... Que daño psicológico... Sociológico... O sea... No tenemos que pensar... No tenemos chicos... En la facultad... En la escuela... En todos lados... Yo también vivo... Cente de Digital House... Y... Nada... Todo virtual... 100%... Los vives... Que están fundando startups... Y por ahí te levantan... Ronda de inversión... Pero... Bueno... Después... No lo harían de la misma manera... Con el mismo éxito... Si... Si... Es un mundo muy raro... O sea... Decidela... Igual... Para mí nunca... Y me lo hacía más rápido... Para ellos... O sea... Hacer el mundo va a ser así... ¿No? Como nosotros... Queremos que sea... Que... Como hacer... Para... Para... Para entender... Su manera de trabajar... Que ellos digan... Me voy a hacer... La manera del viejo... No... A ver... La realidad va a ser... Como cada uno... Como cada uno... La quiera aceptar... Si vos querés... Aceptar... El modelo viejo... Le venderás... A personas... Que acepten... El modelo viejo... Claro... Si vos querés... Un modelo nuevo... Le venderás... Personales... O sea... Uno también tiene que ser... Pero no tiene que forzar... Algo... Que sabe... Que no va... Ese es el tema... Y hay que considerar también... Que todo... Termina siendo... Pendular... Hay que ver... Los alfa... La generación que viene... Por los alfa... No es una generación... Antipantalla... Que tal vez uno está hablando... Uno está diciendo... Che... Es el metaverso... Pero guarda... Que la generación... Antipantalla... Si... ¿No? Los... Los próximos bebés... Claro... Esa generación... ¿Con qué va a venir? Uno tiende a ser... Uno... Realmente es el... El que va en contra... Esa generación... El... Hoy... Hoy es... En contra... En el estatus quo... O sea... Hoy la pantalla es estatus quo... Hoy la virtualidad pasa a ser un estatus quo... Va a pasar a ser un estatus quo... A mí... La cosa es que voy a meter, ¿no? Por favor... Pero me hace pensarnos... Me hace pensar... Me hace pensar... Me hace escucharlos... En que estamos todos... El que. Me hace pensar... En que... Pensar en toda... Esta movida que hay... En la diversidad... En la diversidad... En que estamos todos concentrados... Bueno, eso es nuevo también, y vino para quedarse. Exacto, pero también me hace pensar en la diversidad generacional. Más importante que la otra. Y que nadie lo piensa, porque hay una diferente generación, y por ahí nosotros estamos preocupados en estar haciendo nada, está perdiendo el tiempo, y en realidad, en su agilidad, como hablaba él, de la agilidad emocional y todo esto, su laburo, el laburo de una generación más joven, es otra. Y puede hacer su laburo de otra forma, distinta a la que lo hacemos nosotros, que tenemos que estar, que nos tienen que ver, que tenemos que estar de tal hora a tal hora. Entonces me parece que por ahí es entender un poco más que hay otra generación que trabaja distinto, que reacciona distinto y que se comporta distinto, y que no necesariamente tiene que ser presencial. Y que el valor lo genera de otra manera. Y lo genera de otra manera. El valor nosotros generábamos con horas en una silla... Optimizan el tiempo de otra manera. Absolutamente, porque no quiere decir... Sí, y hay otras prioridades también, ¿sabes? Yo creo, de vuelta, yo vuelvo a mucho... Yo admito mi experiencia, porque creo que es una amplia... Dos horas, dos horas de ir y vuelta a tu casa, día al trabajo y volver, todas las cosas que podés hacer. ¿Qué podés hacer? ¿Ves? Oye, coca para la gente, es ejemplo de... Oca vende el mismo producto hace 135 años. Exacto. Y el mismo producto no cambió nada, el producto hace 135 años. Es, creo que es la única empresa que vende el mismo producto hace 135 años. Vos podés vender autos, pero el auto cambió. Vos podés vender teléfonos, lo cambió, lo cambió. La coca es la misma. Sí, ya no vendió más autos. Vendió móvil. 35 años venden el mismo producto. Exacto. O sea, el mismo producto o cambio de botella. No, nada del producto es el mismo. Entonces, es como... Más allá de ser una compañía exitosa a nivel global, secta en el mundo, es una compañía que... O sea, tiene un... Es interesante. Entonces, lo que hablábamos diciendo, hablábamos de los cambios, de los cambios de mindset, de la gran cultura, etcétera. Y sin embargo, digo, es difícil. Mover a una estructura tan grande. Llegar. Son ligados a los padres. Mirá, esas organizaciones tienen más de 100 años de ser analógicas. Actualmente. Claro. Es difícil mover. Ahí es donde entra el directorio. Que vos, por ahí, de tu lugar, de lo que sea, por ahí promovés. Un cambio de mindset, un change management, una innovación. O sea, parece el directorio te tiene que apoyar para hacer eso. Y ahí, si no te apoya, estás unido. Claro. O si te apoya, pero te dice, hay que cumplir con todos los procesos normales de desarrollo del producto. Pasa riego. Y tarda un año para sacar. Y si sacás el producto, no sé que lo digo es otro. Si sacás el producto perfecto, te lo sacás que tarde. Sí. Eric Rice. Eric Rice en el libro de Green Star. Ah, de aquí. De acuerdo. Qué cantidad de aprendizaje. Eso es lo que no es. Pero acabas de decir algo del directorio que lo estuvimos hablando justamente de los directores. Y es que desde el Sexton Forum tenemos, no es capacitación, es todo un plan, así como también trabajamos con Singularity University para ayornar, digamos, este conocimiento que tenemos los C-Levels y tratar de imitar a aquellos que hacen toda la transformación completa que tiran abajo la empresa y la vuelven a hacer. También tenemos un programa que está para todos, ahí lo vamos trabajando de a poco, que tiene que ver con el prepararnos para juntas directivas. Porque lo que nos dimos cuenta, y hace mucho, es que a las juntas directivas le hace falta gente con movilización, como nosotros, pero dentro de las juntas directivas. que es la que moviliza esto. Un CEO de una startup una vez me dijo cuando le invitamos a la organización a que se junte con el C-Level. Lo primero que me preguntó fue ¿qué edad tiene promedio el directorio? Claro. Vio que haya fundado una startup, pero ahora es grosso el día. Lo primero que me preguntó es ¿qué edad tiene el directorio? Vino, se sentó para el C-Level, lo cascotearon, lo maltrataron, el día venía con un modelo de negocio nuevo, de estar a los abusados, y nada, lo maltrataron tan mal. Nada, ahora el pibe es el CEO, el monstruo. ¿De decir que te trae el auto empaquetado? No. Sí, más o menos. Nada, o sea, tiene que acompañar, y hay que convencerlos, y por eso hay que hacer, no sé, eventos, como esto, cosas así, donde vos lo puedas traer, y tipo, la verdad, a la corta, bueno, yo creo que más temprano que tarde lo van a terminar entiendo, porque aparte, en algún punto, lo van a terminar entiendo con el bolsillo, con los recursos, que no tienen, ¿sí? El valor de la empresa, la valor de la empresa del mercado, claro, por no haberlo hecho antes, o hoy, por no haberlo hecho antes, que no hay que seguir siendo analógico. Obviamente, ese valor de la empresa del mercado. En tu presentación mostraste, Diego, ¿dónde está? Acá está ya. Diego. En la del volumen de e-commerce, mostraste automotrices, estaban abajo de todo, sí. O sea, hay algo ahí, que en esos directorios, y no solamente algo de Renault, de en general, de industria automotriz, se están quedando atrás, y ahí están perdiendo valor, la compañía, porque estos muchachos, que tienen la moneda, para comprar un Audi, por ejemplo, o sea, hombre no, ese es más fácil, ese es más fácil, porque no lo compra, siendo la concesionaria, no van a la concesionaria, vos la concesionaria está vacía, además la concesionaria, es un pisa para los propios, ¿no? Está demostrado. Estaba contando una estadística, un profesor en San Andrés, que si vos ves los reportes, y saca la bolsa, a la lista, por Vagen, en los últimos años, ve un apartado, que dice, ¿cuántos ingenieros de software, está contratando por año? El dato son activa, cientos de ingenieros de software, porque está tratando, de transformarse, en una empresa de tecnología, la gran pregunta es, ¿es corrente atrás o no? Esa innovación, le cortó el puesto al CEO de RT. Ah, ahora lo acaban de vehicular, en la semana pasada, o no? Sí, porque tenía esas ideas innovadoras, y quería, tenía como referente a Elon Musk, tal cual, y quería transformar, por favor, era una compañía eléctrica, o de servicios, para el punto de ello, y lo llevaron puesto, ahí está la mentalidad analógica, ah, bueno, lo que decís vos, se lo llevó puesto, el legado, y la mentalidad analógica, eso es analógico, a todas las industrias, porque en ese gráfico, que se compraron acá, o sea, retail obviamente, va a estar arriba, porque es el comer más sencillo, pero hay muchas industrias, importantes, que estaban, en el pie del gráfico, automotriz, que, me químete y retail, creo que estaba arriba, si el resto, que está perfectamente, se podía comprar, un poco de e-commerce, está en el piso, ahora nosotros, que prácticamente podríamos, tenemos hamburguesas, que creíamos que, que la no presencialidad, le venía para quedarse, 100% del mercado, volvió a la presencialidad, el delivery fue un incremento, porque se creó un hábito de consumo, que no existía antes, nosotros quedamos con el delivery, pero tú vas a tener un duro, claro, o sea, el negocio creció, porque la gente antes, de delivery, pedía pizza y embarazo, ahora empezó a pedir hamburguesa, pero fue incrementar, la gente que iba a local, la gente volvió 100% a local, pero ahí fue activada la experiencia, a mí me dijo, yo le tenía un viejo de vida, me decís, pedir una hamburguesa, y te digo, boludo, me hacía fría, la más fría es una hamburguesa, no, no es como que no, boludo, me entiendo la empanada, porque se me llegaba caliente, porque la empanada se la va a bancar, mi cabeza viene preparada, la empanada estuvo desarrollada, para el delivery, la hamburguesa no, no es como que, no hay algo de eso, digo, y nunca lo había imaginado, y de repente, ah, llegó comada, eso no tuviste que cambiar, la tecnología de la papa, para el delivery, claro, bueno, una tecnología distinta, que te aumenta la retención del calor, para estar a esos patas, y demás, pero, la gente volvió, a la felicidad, pero porque ahí hay otra experiencia, de usuarios también, consumo de los alimentos, además del, es como el restaurante, el producto o servicio, claro, en realidad no es solamente la comida, es que te abrió una ocasión, de consumo que no tenías, exacto, te abrió una ocasión, de consumo nuevo, me hizo crecer la torta, me hizo crecer mi base, ahí está, el tema no pasa por presencial o virtual, tiene que ser dos canales, vos ahí, estés con las dos perillas, y decís, le tiro más línea a uno, le tiro más línea al otro, más recursos locales, marketing, más locales, o sea, nosotros jugamos con eso, tratamos de entrezar un puente, entre la presencialidad y la virtualidad, por ejemplo, tenemos un equipo de eSport, estamos muy metidos en el mundo del gaming, pero hacemos torneos, o finales, en los locales, entonces te llevo la gente, la actual a la oficinencial, o sea, es al revés, tomo a la gente en los locales, y te hago un programa de logia aquí, como un video, no son dos hilos, sino que, la presidencialidad, y la cruzo, al programa de la mujer, porque como decimos, son dos perillas que vacían, son dos perillas, que son como dos modelos de negocio, completamente distintos, que a los dos, gracias a Dios, la pandemia nos habilitó a todos, un nuevo modelo de consumo, que nosotros sabíamos que tecnológicamente, era muy pastible, en muchas áreas de negocio, en muchas industrias, que el que consumía, no lo estaba utilizando, pero nosotros sabíamos que tecnológicamente, pero el consumidor, que es lo importante, como decíamos que somos, digo que había barreras del consumidor, por miedo, por problemas de logística, que en Argentina se magnificaban, bueno, porque digo, bueno, lo que hablábamos antes, de que contó, de lo que generó la pandemia, aceleró todo, lo bueno y no malo, aceleró, el que tenía problemas, le empezaron en la cara, o sea, el tipo que tenía problemas para entregarte, te entregó en medio de dos días, en siete, pero el que tenía más sobre el armado, de repente dijo, chico, hay un negocio de la tu madre, y lo llevó al consumidor, a obligarlo, de alguna manera, a, chico, pero está buenísimo, que hay por internet, pero me llega mi cáncer, no hay ningún problema, me lo pruebo, y si no me gusta, lo mando de vuelta, y no me cobran nada, o sea, eso es una locura, probarte unas matices, y decir, me quedó chica, toma, mandala de vuelta, y el tipo que te hace videovuelita, es como que, hace cinco años, se llama, no, es un kilómetro, bueno, Dafiti es el que hizo esa innovación, Dafiti, hace unos años ya, no ahora, está bien, pero después de ahí, hasta Mercado Libre, hoy tiene 30 días de evolución, ley, es por ley, está bien, pero antes, y ahora, es algo que llevan adelante, y lo ponen como un valor, como una compañía, antes era un legal, nosotros sabemos que es ley, la mayoría de gente no lo sabe, antes era un legal, ahora, ahora está justo arriba de todo, y te dicen, es 30 días, y todo el mundo lo sabe, bueno, pero, son los dos, yo me acuerdo, del típico, totalmente, ¿sabes cuánto le devuelven? ¿es el número? ya no, 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 menos del 0.02, basta, es muy bajo, muy bajo, es el mismo, mirá, yo me acuerdo, cuando lo vi en la facultad, cuando vos tenés que cursar, cuando vos tenés los dos modelos, tenés, la persona que le gusta, la factura pagada, con el sello del banco, y la persona, y el viejo, es exactamente igual, y la persona que te paga, con el tener los servicios, el cifuel, todo hace fin, un pavo y ya está, o sea, esos dos modelos, a los dos modelos, los tres, en algún momento, hay uno que quizás, va a desaparecer, seguramente va a desaparecer, y el otro va a crecer, pero hoy están los dos, es un quilombo creativo, y dentro de la regla, vos tenés 20% de papel todavía, si, quien había que comprar, un papel, mi papá, mi papá, mi papá, si quiero, creo que la mujer, para ser asado, para mí, para mí, para mí, para ser asado, y un poco también, por prohibición, porque no lo vendí como eso, porque digas, que este papel es para ser asado, no, pero el próximo paso, el próximo paso, donde cargamos todo con el asado, es que va a ser PDF, o sea, el diario, es para ser PDF, bueno, hoy la acción, te permite bajarte, yo, yo también, o sea, tenemos un modelo, digamos, un pre-reader, que te permite, también es cierto, que los libros, todavía se siguen vendiendo en papel, no, más o menos, está el, está el, está el, pero el diario, el periódico, que sale todo el, no es barrancola, cambió la forma, pasa el audio, o al, bueno, resalteó el, el de ustedes llega por mil a la mañana, yo no lo recibo, yo soy suscriptor, o sea, lo tengo a la mañana ahí, y de ahí me entiendo, y por ahí le llamo un click, y lo veo, respecto al primer modelo que decía él, o sea, que tenéis que convivir los dos modelos, ¿no?, para, digamos, los dos tipos de clientes, para el primero, el que asiste, a veces tenés que acercarte a donde está, perdón, voy a referirme de vuelta al tema de las profesionarias, porque es algo que manejo, la concesionaria, pre-pandemia, ya le ibas a visitar, y era una lágrima, no había, una tristeza, yo me he quedado en la concesionaria todo el día, para ver, 10 personas entran, no, la de Audi, no, la de Audi, no, la de Audi, no, me dijeron por la droga, porque ya, la van a la cabeza, pero no entraban, 10 personas en todo el día, entonces, ¿qué sucedía? y bueno, ¿dónde estaba la gente? ¿dónde estaban nuestros clientes? no sé, estaban en los shoppings, perfecto, y las tecnologías, como un beso del metaverso, nos acercan precisamente a ese cliente, le llevamos la concesionaria virtual a shopping, bueno, de esa no tenés ningún auto en los concesionarios, tenés micro locales en los shoppings, vas, lo configurás, y el auto no lo ven nunca más, nunca hasta que te llegue, o te ponen el capote, y te ponen el capote, y te ponen el capote, ¿cuánto le dices capote? y te dices, no, no va, lo quiero poner, mirá, nos hicimos una instalación, pusimos una butaca, le sacamos la butaca, la pusimos en el centro de un lugar, y con una promotora, con un casco de realidad virtual, hicimos toda una plataforma, de que vos podés ver, hacer el recogido del auto del 360, no, entonces, después el cliente, te lo agarramos en cualquier lado, decíamos, los clientes, que nos quedamos apuntados, como el segmento que podía construir nuestros productos, igual es una marca generalista, Renault, lo sentabas en la butaca, con el, con la realidad virtual, fascinados, estarían todos, con un plan de ahorro mínimo, no sé, pero no, o sea, hay que adoptarnos, también, en cómo nos acercamos, pero, esa es una, esa es una gran pregunta, que me han dicho, muchas veces, y es, ¿cuál es la porción de mercado, que está ahí? ¿el 1% del mercado? ¿el 2% del mercado? y trata de defender, que es el 10% del mercado, el que lo vas a seducir, con ese tipo de tecnología, y se te cae, o sea, está buenísimo, porque es edge, estamos tratando, de ser más novedosos, más, sí, más inmersivos, en nuestra experiencia, sobre todo en mercadeo, pero realmente, defiende el mercado en números, la gente que te va a comprar, un carro, a través de, del metaverso, no va a llegar a ser, hoy, y me voy a ir más, a la marca de Audi, ¿no? ¿qué porción de una persona, de Audi, no se quiere sentar, y vivir la experiencia, antes de comprar? o sea, y el placer, de sacarlo, de la concesionaria, y no me imagino, entenderlo, entenderlo, para mí, eso es una marca de Audi, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, y ni hablar, y ni hablar, de las nuevas generaciones, que están migrando, de productos, y no necesitas, lo que dicen. Claro. O sea, del, yo no quiero tener, sino lo quiero usar, cuando lo necesiten, y no lo quiero. Y ahí, ese quilombo, del modelo de negocio, es un mucho mala palabra, que yo, pero, es todo un tema, o sea, porque te cambia, el modelo de negocio, tú estás acostumbrado, a vender un bien, y ahora, tenés que pensar, una experiencia, sobre el bien. Yo tenía un compañero, de la URE, para mí, un chileno, había vendido el auto, y se le ha comprado, una camioneta, una partner, y el piro que hacía, era, iba hasta la oficina, con la camioneta, y se le ha dado, un fiaco, para que le la une, que a las 18 horas, se le volvía, se le ha ido a casa. Porque era un auto operativo, era como un minotaz, y yo lo dejo, de 8 y media de la mañana, a 7 y media de la tarde, lo dejo en el garage, se veía un pibe, en la URE, y se le iba, no le iba a estar, ya la mente, pero conceptualmente, era como, pero ese concepto, que mencionas vos, el famoso car ship, bueno, car pulita, miren, funcionaba en otros países, acá no, acá no, Vesla está desarrollando, ese sistema, para que los propietarios, puedan poner, en utilidad, sus vehículos, mientras no los utilizan, y encima, como tiene, autodrive, tipo, se va solito, hace el Uber, y vuelve, imagínate, ves, vos ves que tu auto, se va a durar, y te ibas a subir, acá estamos siempre, un poco atrasados, en Latinoamérica, pero tengo un amigo, que laburando en Alemania, y tiene, ya un barcel corporativo, que laburó en Coca, Alemania, y en el contrato, dice que, no puede ser sharing, de su auto propio, porque ya les pasó, que empleados, de Coca, con auto corporativo, en Alemania, llegaban a la oficina, a las 9 de la mañana, se lo daban bien a corta, se laburaba todo el día el auto, y capaz, te hacía, 2000 euros por mes, solamente, por entregar el auto de la mañana, y lo vino a buscar a tarde, y encima, en el contrato, que tiene él como empleado, le dice, que no puede ser sharing, de su auto, auto de gerencia, y uno piensa, que los latimos, son los peores, no, pero el tipo, el tipo te dice, che, yo por no ser nada, básicamente, es como un pedalo, paz y vínculo, o sea, por no ser nada, tengo ingresos de 2000 euros, que por 12 son, y no sea por 10 mil euros, de la compañía, está mala, eh, el silencio, borro borro, sí, ah, es el nombre, es el nombre, es el nombre, y si es a vos, pero bueno, no lo pongo a la urgencia, no, no lo pongo a la urgencia, es la empresa, claro, porque, porque no es la empresa, claro, pero en los años, no te preocupes, no pagas, si, y se me, y se me, y lo pongo, o sea, yo te importo mantenimiento, o sea, es como, no te acordás, para las pedidas, es el mejor, claro, no, nada, todo, todo lo que se den hace el auto, te lo voy a cubrir la empresa, la tía y la mañana, entonces, cuando lo acuerdas, va todo lo mismo, pero son muy morales, de hecho, las farmacéuticas, se los cambian cada año, ¿no? a los vicepresidentes, en general, cada tres o cuatro, sí, tres, bueno, ahora debe haber aumentado, la antena, a uno al año, ahora, no son 150 mil, y no, cuatro veces, ¿cómo es 750 mil, y yo, otro tres veces? claro, ¿dónde vivís? conozco solo un caso, solo un caso, en 15 años de Corpo, que les han reclamado a, no podés hablar, era, pero, era, era un poco, era, si el primero de la compañía, eran, seis mil por año, como, gran, enorme, él hacía 35 mil, nunca entendimos, cómo hacían los dos pilotes, y no vivía tan lejos, hace muchos años, estuve con él, él decía que porque salía mucho, el country manager, de Microsoft, y él me dijo, que vivía en San Antonio de Areco, le digo, pero, ¿cómo es así? me digo, vivo en San Antonio de Areco, tengo mi familia allí, y todos los días viajo, para aquí, y vuelvo para aquí, por tener la familia, ese hombre sí que hacía mucho, todos los días, así es, ¿con chupas? tenía chupas, pequeño, tenía chupas, imposible, esas horas, alrededor del auto, las tenés que aprovechar, porque, nosotros implementamos, hicimos un partnership, con una startup, que ahí, también sirve mucho, para nuestro trabajo, sobre todo en las áreas de tecnología, apalancarnos en el ecosistema, emprendedor, y utilizamos una startup, para que nos proveyera, de cierto servicio, de geolocalización, en realidad, para los autos, de los frentes comerciales, no para los directores, ¿por qué? Porque hacían eso, básicamente, con Soho, como hacían algo, que tenía una región, una zona específica, para trabajar, y en la norte, y aparecía en Bahía Blanca, es decir, bueno, entonces, y el otro, el otro, auto que tuvimos, fue la ociosidad, de los vehículos, para qué teníamos, que mantener, una flota, tan amplia, cuando teníamos, el 60% de los vehículos, ociosos, autos corporativos, obvio, entonces, nos sirvió para las dos cosas, pero bueno, ahí nos apalancamos, al sector emprendedor, porque, digamos, la organización, de la manera que estaba conformada, o la burocracia que tenía, era imposible, hacer ese control, si no era, apalancarnos hacia afuera, o sea, no lo hubiéramos desarrollado, nunca adentro. Hoy los modelos de, de innovación abierta, son, muy disruptivos, a nivel de modelo de negocio, y son muy necesarios, hoy, enchufar, startups, que te den soluciones, muy específicas, a problemas de negocio, o que te den la posibilidad, de abrir, un nuevo mercado, una nueva solución, a algo, a nivel corporativo, es súper necesario. Es más probable, decir startups, para problemas chiquitos, que te den un zap, que te reina. Y aparte, lo prendes, y lo apagás rápido. Aparte es medible, tiene ruido, por ti, tiene un ruido automático, de incrementación, el gasto que tengo, de operativo, por tenerlo, y una ahorra, por tenerlo. En el caso de negocio, sale solo antes. Pero, y así todo cuesta, y nosotros, bueno, nosotros los dos, trabajamos antes, ¿no? Cuando queremos enchufar, una startup, este tema. ¿Cuánto sea? ¿Pobre Andalé? ¿Pobre Andalé? Sí. Ah, de marketing, de marketing, sí. Ah, ok. En 2018, cuando íbamos, che, bueno, vamos a sumar a esta startup, respecto al otro, que había que darlo de alta como proveedor. ¿Está mal? Cuando íbamos a compras, gerencia de compra, gerencia de compra, no quería golpear, no, pero tienen la compra roja, el balance, la roja, y sí, exacto, el primer año, segundo año, va a tener todo roja. O sea, el chain management, que tenemos que hacer, la fuerza, para poder meter una carta. te encontrar con el proceso, el de esto, el alta, la formalidad que te quiere pasar. El due diligence es imposible. Ah, pero, ahí es donde, o caes con el ok, de un muy alto director, un CEO, o un C-level. Ahí es donde necesitas, la chapa de que te avale, que lo hacemos antes de, que haya en el editor, o alguien muy arriba, de que te avale, un cambio de la información como tal. Sí. Y vos decís, vas a jugar con players, que no, no están a tu nivel, que te encuentres de gente, pero al mismo tiempo, no existe gente, de tu nivel, que tenga el conocimiento. No, no, y sobre todo, cuando ya internamente, sabés que no, no podemos hacer un problema. Entonces, nosotros queríamos, sobre el tema de la general, la realización de los autos, no tenemos capacidad, ni técnica, ni operativa, para hacer resoluciones. Eso nos pasó algo al revés. Sí es cierto, para algunos servicios, los índices más, que se llaman unos startups, tener un caso, opciones de negocio, en estos casos, uno es una startup, y otro no tan startup, es una empresa local de tecnología. Uno le puede dar servicio, y después quedamos ahí, bueno, con calidad a cero, y otro, cuando quisimos escalar, esa tecnología a lo más global, fue un gran problema, de tener que ir al carrer cero, por ejemplo, Star Wars Reward, de Argentina, se decimos por el startup, en los momentos, fue una solución local, que funcionó, pero después, no pudimos darle más escalabilidad, y ahora, para mirar a las balásticas, al enlatado global, casi como no voy a hacer. Ahí es donde tenés modelos, por ejemplo, como lo que hace Telefónica, con una aceleradora, como es incubadora, con una aceleradora, que se llama Guaira, que ahí también es un arma, de doble filo, porque Guaira, les pone plata, a las startups, pero se queda con un porcentaje, de la operación. Y son startups, y terminan trabajando, para el modelo operativo, de Telefónica. Son distintos modelos. Pero, o sea, igual hay muchos aceleradores. Ahí, tenés un montón. Para el cuerpo, les funciona a las startups, para las corporaciones. No, no, si, son fantásticos, bueno, bonito, barato. O sea, olvidaste. La isla, es fondo, ya está. Y aparte, o sea, Telefónica gana por los dos lados. Gana porque le soluciona un problema operativo, y gana porque si esa startup después consigue un cliente externo, también, de alguna forma, también Telefónica, tiene un revenue, sobre lo que está ganando por afuera. Y si en una instancia la venden. También. O sea, gana por todos lados, a la startup, no le funciona. Después está, el caso del Mercado Libre, que puso la incubadora, para protegerse de las innovaciones, que la podrían llevar a hacer. Sí, obvio. Competencia. En el momento, no. Aparte, no nos olvidemos que el Mercado Libre, con todos los favor que tiene, se creó en un mundo como Argentina, que no tiene competencia. No digo, es que está bloqueada la competencia. Porque, hace un tiempo, es un player, que en el cual, no permite que comente a nadie más. Con lo cual, después, cobran margen en tarifas, que puede volar solamente porque, porque es el mismo pedido de la cara. Lo que se ha pedido ya, hasta que empezó. Competencia. Ahora, hace poquito, donde se dieron cuenta, Mercado Pago, vos entrás, y tenés como un pedido ya, dentro del Mercado Pago. Sí, pero es un piloto que está en Belgrano, nada más. Ahora, en septiembre sale a todo, a todo. A mí me ha aparecido ahora. Pero, porque está en esta zona, ¿no? En Belgrano. Claro. ¿Y ustedes están? Sí. Nosotros vamos a salir con ellos ahora. Muy bien. Según ellos, no van a partir del mercado, no estamos seguros, que Mercado Libre, no se van a ir con chiquitos. Y me contaban, tiene la misma cantidad de desarrolladores, que todo Grupo, solamente para la aplicación FUD. 30.000 y pedro, no es bien. Claro, pero 200 y pico de desarrolladores, exclusivamente para la virtual, que está en piloto, de FUD, que es la misma cantidad de desarrolladores, que tiene Grupo. No, no, la numerada. Pero siempre, eso multiplica a los testers, bien. No, Todo. No, no. Imagínate. El tab nubo de operaciones, o sea, si te vas a ITO. Lo que se aprende, es que, yo en mi experiencia, digo, contacto en mi red, tengo por lo menos, 15 personas que conozco, pero vas a en roida. Como, boludo, todo el mundo lo vas a en roida, y decimos, vamos a ver. Sí, y después también, lo que está pasando, con empresas que quizás son, entre comillas, antiguas, es que a hoy, por hoy, los naturales recursos se eligen donde trabajar. Obvio. Entonces, hasta hace un par de años, trabajaste en Aries, y en Aries, ahora no sé cómo estará, porque hace un par de años, pero hace un par de años, supe eso tener una crisis de talento, porque el talento, elegían no trabajar en una empresa como una, porque la abría como anticuada. cuando yo entré a Goca, en el año 2006, recuerdo que, como decía, que la típica, yo tenía que 5 años, estaba con dos laburos, y de repente, me llamaron un laburo, y del otro laburo, me dijeron, 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 andate a Goca, me dijeron, y la gente de Goca, que tiene un laburo libre, claro, sí, viste que hablábamos del empleo de viabilidad antes, bueno, propone el valor de marca, esa es la propuesta de valor, y un montón de gente, que yo conozco, que fue compañero, durante un montón de años, desde Aries, ahora, también, ahora, un top management de OLX, que empieza la competencia, va a tomar el management regional, si no me equivoco, de mercado libre, en lo que es la parte de clase, o sea, también, si le querés tomar un tema más, un continente más, de lo que hablábamos recién, o sea, de la virtualidad, el talento, también, tenés un tema, muy explicado, el debate viene, los puntos, es muy importante, muy importante, el tema talento, nosotros tenemos, casi rotación cero, en la dirección, casi en lo que es área de oficina, tenemos rotación muy baja, y la vuelta que le encontramos, es elaborar con sentido propósito, que a la gente le represente, lo que haces, sustenta bien el ADN, y con, es como alguna obviedad, pero si no lo, no lo verás, que lo que hagas, haces tu día a día, todos los días, tiene el valor, te represente, que lo valore la marca, hay marcas que son más fáciles, así que son más difíciles, ¿no? Puede estar bien, si voy al cine o no voy, puede estar bien, si me pagan bien o no, o si me dan el, el almuerzo gratis o no, ahora, si lo que hago, lo hago, porque hay algo que realmente creo, creo que me da. Si estás orgulloso de un asado familiar, con amigos, che, mirá lo que la pesamos, yo laburo en marketing, bueno. Ya, porque hacemos tal y tal cosa, a nosotros, eso nos resultó un factor de derrotación casi cero, y no pagamos mal, pero el ritmo es el mejor pagador del mercado. Claramente, te vas a la banca, te vas al petróleo, el petróleo, el pinte, la cual, la tecnología. ¿Cómo nos transmitieron eso a los colaboradores? Mirá, nosotros tenemos un cambio de, de manager en total, cien por ciento. Muy fuerte fue, ¿no? Hubo un cambio, en un año y medio hubo. Sí, como que se bajó el directorio, y subió todo un directorio nuevo. Pero que venía dentro de la empresa. No vino gente de afuera. No, mirá, yo fui el único director, que quedó pre-pandemia, porque era más joven. ¿Eso tenía que establecer el nuevo directorio más joven, en promedio? Sí, nosotros teníamos un directorio promedio de cincuenta y pico, y pasamos un directorio promedio de cuarenta. Ah, ¿cuarenta? No, el juego, el año, cuarenta y dos. ¿Está hijo? Yo, estaba en el directorio con treinta y tres, ya me prometí un poco para abajo. Pero ponele que si yo me bajo de ese, el promedio está en cuarenta y dos años. Total. Bueno, sí. Claro, era la segunda línea. Porque no tengo cuarenta y dos años. Claro. Era toda la segunda línea del viejo management. Y ahí están los típicos problemas de agencia. No, famosos. Problemas de voz, es un tipo que hace quince años, veinte años de compañía, que cobra sus acciones por los años en Estados Unidos, que tiene su bonar. Cuando vos tenés esa, ese, 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 ese establishment. No innovás, no cambiás, no tomás riesgo, está tu cubo, cobro mi bono, cobrás tu bono, cambiás tu auto cada tres años. Ahora, te compresionás, lo que te compresionás, lo que te compresionás, empezás a pensar en otra cosa. Ahora, los que veníamos abajo, que ya con más hambre de, ché, yo quiero hacer algo que me quiera hacer, viste algo que deje de huella, está bien. Y eso lo pudimos transmitir al resto de la gente, y los equipos, y hoy medio lo que estamos viviendo es el granito, ¿no? Sí, nos preocupa mucho el talento, pero estamos más enfocados en tranquiles particulares que debemos blindar, y sí lo que hicimos fue romper todo el típico esquema de comprensiones y beneficios, típicos de vano, entonces dijimos, mirá, estos 10 tipos, yo les pago lo que quiero pagar, y si quiero darle dos meses de vacaciones, le doy dos meses de vacaciones, si quiero darle un auto a este, le doy un auto, tipo, como para 20 personas de compañía, tenemos política libre de compensación y beneficio, ¿no es acordar al viejo modelo que quizás pasó por un VEI, de Jack Welch? Claro. En general, el 70, no, como era, 10, 20, 70, o sea, al 70 a mercado, al 20 lo recambio todo el tiempo, y al 10 le pago casi absurdo. Sí, todos estamos haciendo ese modelo, pero sí, muchos propósitos, que hagamos que nada, y es una compañía que tenemos libre de información con el mundo, o sea, un analista puede acceder al Pianel del MES, de un local, de toda la compañía, puedes acceder a la Junta de Reporte de Bolsas en México, a las analistas, y con información libre, y casi que está, de puertas abiertas, ¿no? Cualquiera habla con cualquiera, cualquiera propone ideas, todo, bastante informal en sentido. Ahí tienen un desafío tecnológico, como en Datalex, para sostener toda esa información, es el desafío. Sí. Yo, hoy está habiendo el roadmap, dentro de la dirección, tengo una agencia en Ojeo, del Canal de Titán, y hoy me presentaba, en esa agencia, el roadmap tecnológico, del año que viene. Y bueno, me presentaba en realidad virtual, de beacons, ventas en vivo, yo le digo, ¿sabés lo que pasa? Ahí en Proyecto 1, es el de la ley. Yo hoy tengo, un millón, doscientas mil personas, en mi loyalty, y no me puedo decir, cuántos son hombres, y cuántas mujeres. claro. Me estás hablando, he escuchado, me estás hablando de, Smart Company, entonces, lo que se llama Smart Company, donde, a través de un algoritmo, ojo a vos, te personalizo toda la oferta. ¿Eso está funcionando ahora? Lo vamos a lanzar este año, pero lo vamos a demorar, para el año que viene. Porque la aplicación de ustedes, tiene un, un cuponing. Tiene un cuponing, pero es Smart. O sea, todos hablen aplicación ahora, y todos tienen el MacCuponera. Smart Google, lo que es, es fungir a tus hábitos de compra, y te personalizo la oferta, para vos. Te personalizas información. Claro. Yo lo quiero que yo, obviamente, me tienes un algoritmo, pero yo que te esté al algoritmo, y quiero entender. Si, un AMT es 5 años. Claro. Pero si vos sois la base, de un millón, ¿Cuánto tiene en 30 años? Claro. Y la segunda pregunta es, ¿Cuánto consulte? Y hablar, pero una de las preguntas anteriores, ¿Quién es el dueño de esta información? Claro. ¿Soy yo? ¿Es barra de la incorporación? ¿O es medio? ¿Es la empresa suya que está gestionando el software? O sea, decimos nosotros como punta en alza. Bueno, ahí entra en la legislación europea. Depende de dónde esté el ojado, el dato. ¿Cuál? Bueno, abuelo eso. Entonces, el informe es nuestra. Bueno, pero eso conforma la legislación, la información tan alegremente, si la información estaba alojada en la legislación europea. Ah, pero es decir, ¿Dónde está alojada? ¿Con legislación? ¿O con el dato? ¿Dónde tenés el dato? ¿En qué nube tenés el dato? Si está en la nube allá, en algún cerro de Europa, pues tenés que cumplir con la parte de GDPR. GDPR. Exacto. Tenés que cumplir con eso. Y te da la autoridad de los atletas de quién es el owner del dato. El problema es que yo soy la primera, que me parece en el mundo, de legislación. Está bien. Usted trató por construirse. Claro. Pero esa pregunta, ¿qué es el de esta información? En Samsung sabíamos cuando habías activado el teléfono, con lo cual sabíamos hace cuánto lo tenías y qué teléfono tenías, quiénes eras y dónde estabas. Entonces, sabíamos que el promedio de este rango de teléfonos, lo que me hagan un año y medio, este rango cada dos, y este rango cada dos y medio. Entonces, cuando hablaban dos meses, entonces vos te decías, ¿te acuerdas de mí? Acuerdas de mí, que me teléfonos. Y te decía, es muy fácil que me dejan 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 modelo a modelo. Entonces armamos todo el flow, pero en un momento se debió multiplicar. Y tenemos 45 segundos de flow de, después tenés este modelo, te lo hacés este modelo, porque es la lógica, porque hay... Entonces te habíamos armado todo, y en un momento empezó a abrir un data lake gigante, que nada más era más grande, era más grande, era más grande, era más grande, era como... Me daban a la gente, 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 me daban a los datos, me daban mensajes personalizados, según el modelo, como cuando lo habías comprado, que ya es hombre mujer, le daban toda la información para reclirte de, ¿a qué modelo te iba a salir? Te llevábamos el modelo que queríamos. Te decíamos, che, la loca es que compres el modelo, pero no hay. Bueno, ahora te vas a tener un modelo de segundo, y entonces, llegamos a todo el recorrido, para que vos, al año y 7 meses, cuando cambiás el teléfono, en el promedio de, a mí por el teléfono. Vigas, acabo de decirle que no se vaya, porque edito la foto con ella, así que, con ella incluida. No, el que ahora me va a llamar, regalar, el mío, porque no, 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 sabe exactamente cuándo vas a cambiar tu teléfono. Vamos a sacar tu teléfono. no, yo te conozco, hombre y mujer, que cambia diferente, porque no es lo mismo el hombre o la mujer, si no el hombre o la mujer, es un modelo de la madura, de edad, obvio, oye, 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 No me sirve de alto, no me jodemos un poco. Gracias.